saludos en el nombre admirable de nuestro gran dios y salvador jesucristo es un gozo muy grande para nosotros estar en esta hora aquí presentando este programa esperando que sea de grande bendición para todos los que nos están viendo en esta hora gracias al señor este cuento en este momento con la grata compañía de nuestro querido hermano edwin cardona gloria el nombre del señor jesús bienvenido hermano edwin cardona gracias por haber aceptado esta invitación a mi canal me siento muy feliz de tenerle el hermano edwin cardona se ha identificado en youtube como soldado de jesucristo tiene precisamente un canal en youtube con ese nombre y también tiene una página de facebook con ese mismo nombre invitamos a los hermanos para que visiten la página soldado de jesucristo en facebook y el canal de youtube soldado de jesucristo y puedan también seguir al hermano edwin cardona quien es un predicador de la sana doctrina el hermano edwin cardona es miembro de la iglesia pentecostal unidad internacional aquí en colombia gloria al nombre del señor jesús él se congrega en la iglesia en puerto berrío antioquia y se ha destacado en el trabajo en el ministerio de evangelista y de maestro de la palabra del señor bienvenido hermano edwin cardona adelante presente usted su saludo gracias a dios por su compañía y qué bendición tenerle gloria al nombre del señor jesús dios les bendiga a todos mis hermanos mucho gusto doy primeramente gracias a dios que nos permite estar aquí en este maravilloso canal junto a nuestro hermano julio césar clavido muchas gracias a él también que sea dios bendiciéndole grandemente bueno como ya lo dijo mi nombre es edwin cardona conocido como soldado de jesucristo por la gracia de dios maestro de la palabra de dios evangelista comparto enseñanzas de la palabra de dios desde los textos originales de la palabra del señor desde el idioma hebreo desde griego y todo esto lo hacemos para la gloria de nuestro señor jesucristo en el momento me encuentro haciendo un diplomado de idioma griego bíblico por la gracia de dios y estamos a la expectativa de empezar una licenciatura en este maestro idioma del griego bíblico por la gracia de dios lleva aproximadamente unos cinco años estudiando este idioma por la gracia de dios y le doy muchas gracias a dios que me ha permitido aprender de grandes maestros como lo es el hermano julio he tenido la oportunidad de leer varios documentos varios libros acerca de la unicidad de dios he estado al tanto de los debates escribidos que ha tenido con algunos personajes y he aprendido también acerca de esta maravillosa doctrina la doctrina del hombre creo en la iglesia pentecostés unida internacional vivo en puerto berrío antioquia y le mando saludos y bendiciones aquí al ministro orlando carrascal que es el pastor que me administra bendiciones a todos los hermanos y pues también quiero decirle a mi esposa que la amo también demasiado amén gloria al nombre del señor jesús gracias gracias hermano edwin también le agradecemos mucho a todos los hermanos que en este momento nos están acompañando muchas gracias a todos los hermanos que bendición tan grande qué bueno que hayan personas en este momento conectadas que hubieran estado pendientes desde temprano de este programa que se iba a transmitir a esta hora nos sentimos muy gozosos de tenerles aquí con nosotros por ejemplo el hermano david urrea al hermano el del eduardo chacón a jorge orellana a josé esteban cortés alejandro lópez a ver quién más hay por acá que no se nos va a quedar nadie bueno gloria al nombre del señor jesús ya más adelante estaremos dando más saludos gloria al nombre del señor jesús y tenemos en estado el momento un programa muy interesante y el programa que vamos a presentar en esta hora lo hemos titulado ninguna regla gramatical puede sostener al dogma trinitario al dogma trinitario al dogma trinitario al dogma trinitario ese es el título de esta charla que vamos a tener hoy de esta conferencia en la cual hemos invitado a nuestro hermano eduín cardona quien ha venido trabajando estos temas y ha sido de grande bendición entonces volvemos a recordar ninguna regla gramatical puede sostener al dogma trinitario la razón por la cual hemos sentido hacer este programa es porque nosotros hemos visto que el mundo trinitario anda desesperada precisamente porque como ninguna parte de la biblia habla de la trinidad y ninguna parte de la biblia sistematiza a la trinidad entonces ellos se la quieren inventar porque si la trinidad estuviera la biblia que es lo que tendríamos nosotros que leer pues que la biblia dijera que dios es tres personas pero alguna parte de la biblia dice eso no no lo dice alguna parte de la biblia dice que el padre es una primera persona que el hijo es una segunda persona y que el espíritu es una tercera persona no la biblia no dice eso alguna parte de la biblia dice que hay tres personas divinas y distintas con iguales con eternas con sustanciales no ninguna parte de la biblia dice eso entonces como la gente trinitaria se da cuenta que la trinidad no está en la biblia entonces ellos se han inventado una táctica y es la táctica de decir que si está si nosotros vamos al griego o vamos al hebreo entonces que si vamos a ciertas reglas gramaticales que allá si vamos a encontrar la trinidad hemos encontrado por ahí a unos apologistas trinitarios expertos en ese asunto experto en decir que ya tienen la regla gramatical que por fin nos va a demostrar dónde está la trinidad pero si hubieran encontrado la regla gramatical que hablara de la trinidad pues entonces nos tendrían que mostrar en griego o en hebreo en qué parte de la vida es que dice claramente y sin rodeos que dios es una trinidad y eso no existe aunque dioses tres personas o algo por el estilo pero no lo encontramos entonces vemos que nos hablan que de reglas gramaticales diciendo que con esas reglas gramaticales ya encontraron a la trinidad en la biblia y precisamente hoy con el hermano de bien cardona vamos a tratar con tres versículos de la biblia justamente para mostrarlos como ejemplo de que ninguna regla gramatical puede sostener al dogma de la trinidad y que nada puede contradecir la verdad bíblica de que solamente hay un dios y que ese único dios se manifestó en carne la biblia dice que solamente hay un dios los trinitarios suelen decir que ellos también creen en eso pero resulta que ellos tienen un problema y es que a esa verdad bíblica de que hay un solo dios ellos le añaden si dicen que hay un solo dios en tres personas pero que dice la biblia dice en proverbios 36 dice no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso es decir lo mejor es contentarnos con lo que dice la escritura que solamente hay un dios eso lo dice la biblia pero eso de que estrés eso ya es un invento entonces esas añadiduras precisamente son las que traen problema para la gente que no cree en la verdad del señor también dice primera de corintios 46 un versículo hermoso que a mí me ha servido muchísimo y es que dice no añadas como es que dice dice la palabra señor dice que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito dice ese texto para que no nos vayamos a envanecer y entonces hemos encontrado gente que diciendo que saben de hebreo que saben de griego y que ya encontraron las reglas gramaticales que hablan de la trinidad pero será que esas reglas gramaticales les pueden servir para sostener al dogma trinitario vamos a demostrar que no vamos a demostrar justamente que no vamos a la oportunidad también a nuestro hermano edwin cardona para que él también opine sobre este asunto aquí en la introducción y entonces pasamos al análisis de cada uno de esos versículos que nos hemos propuesto pero primero dejemos a nuestro hermano edwin cardona que él también opine acerca de este asunto que hemos visto adelante mi hermano edwin bueno si mi hermano la verdad esta es una enseñanza muy interesante porque hoy día han salido muchos sonajes aprovechando la inocencia de muchos hermanos de muchos amigos de muchas zonas innovando ellos innovan a las personas con un montón de conceptos ya que la lingüística tiene muchos conceptos que son muy extraños a nuestro parecer porque nosotros no los manejamos entonces oyen a estos hombres maniobrando estos conceptos y apelan a la autoridad del conocimiento para decir no si este hombre tiene tanto conocimiento es porque lo que está diciendo tiene que ser verdad pero lo que ellos están buscando verdaderamente son excusas en los idiomas originales para seguir engañando a sus adeptos fieles entonces lo que necesitan escuchar es lo que digan sus maestros sus reverendos sus líderes a ellos no les interesa nada más si él dice que una regla gramatical sostiene la trinidad ellos lo tienen que creer de esa manera y lo van a enseñar así porque su principal problema no es la palabra de dios sino el aplicar estas estos nuevos conceptos gramaticales que ellos tienen en su mente para alterar el significado del texto y decirle a sus adeptos que ahí está la trinidad por medio de normas gramaticales esperamos que esta enseñanza sea de grande bendición y que hermanos tengan como esas herramientas para poder refutar a estos personajes que salen con todas estas barbaridades vamos a demostrar obviamente con autoridades académicas y también escritores trinitarios expertos en los idiomas expertos en la sintaxis y en la gramática del griego y en la gramática en española y en la eségesis que ellos también a pesar de ser trinitarios apoyan de los argumentos que vamos a usar en esta enseñanza entonces vamos a usar esta evidencia enemiga para confirmar que lo que estamos enseñando es no es porque solamente maestros de la unicidad lo enseñan o lo digan sino porque también maestros trinitarios expertos en la gramática en la sintaxis confirman lo que vamos a enseñar en esta noche amén hermano edwin y precisamente es bien interesante es bien bueno también decir en este momento que muchos de los apologistas trinitarios que nosotros encontramos presumen de ser académicos y ellos en realidad lo único que hacen es repetir lo que escucharon por allá de otros pero en realidad ellos de académicos no tienen muchos de ellos no tienen nada solamente es charlatanería y decir que una regla gramática que encontraron que ya esa regla sustenta la trinidad he visto por ahí gente hablando que de la regla de granville char que la regla de cowell de la regla no sé qué entonces como a la gente y usted lo ha hecho muy bien como la gente por lo general ese tipo de cosas no las ha escuchado entonces es lo que hacen es impresionar los haciéndoles creer que ellos son personas que saben mucho y que por lo tanto no pueden estar equivocados porque los que están hablando son personas que saben pero cuando uno los escucha hablar realmente una cuenta que no saben en nada cierto si definitivamente ellos tuvieran la prueba de la trinidad que nos muestren en la biblia en qué partes que está porque nosotros no la hemos encontrado cierto que nos muestran en qué parte de las que en hebreo o en griego dice que dios es tres personas divinas y distintas y nosotros creemos eso pero nosotros en la vida vemos es que dios es uno y nada más que uno por lo tanto añadirle que dios es uno en tres eso es pecado y eso lo va a llevar esa condenación si no se arrepienten y si no tienen temor de dios precisamente por eso nosotros hemos nos hemos esforzado en esta hora para hacer este programa y para mostrarle a la gente que no tienen por qué tener temor de charlatanes que se la dan de académicos cierto por ahí conocemos a varios diciendo que ya tienen la regla gramatical que no sé qué y hablándole a los hermanos que es que esta regla y que la otra no es que yo no yo no estoy hablando de la biblia en español yo estoy hablando es en griego y en griego ya encontré la trinidad en griego ya encontré la trinidad pues si lo hubieran encontrado ya entonces tendrían que mostrar la prueba y no es que en hebreo ya encontré la la trinidad que ya encontré la palabra que que define la trinidad si hemos escuchado argumentos por ejemplo que el ojín es el hebreo que habla de la trinidad y cuando uno mira el hebreo el ojín nada tiene que ver con eso nada tiene que ver con la trinidad si incluso muchos trinitarios diciendo que el elohim significa dioses sin darle ningún temor de prácticamente manifestar un politeísmo cierto entonces son cuestiones que definitivamente hacen daño a la gente y gracias a dios que tenemos esta oportunidad de poder hablar en esta hora vamos a hablar entonces en esta hora de que la gramática tiene sus limitaciones justamente vamos a demostrar que vamos a hablar de las limitaciones de la gramática y vamos a mostrarle a los hermanos cómo es de importante para interpretar un texto cualquier texto que nosotros vayamos a interpretar cómo es de necesario primeramente hacer un análisis del contexto para poder entonces ahí sí pasar a un análisis gramatical precisamente estaba viendo en el libro de josé m martínez de hermenéutica de josé m martínez de la editorial cliente que en la página 147 él dice lo siguiente en la página 148 dice en conclusión estudio gramatical del texto sí pero sin otorgarle funciones de árbitros de árbitro supremo la lingüística es más que la gramática y la hermenéutica es más que la lingüística tienen ustedes esto que está diciendo un académico trinitario como josé m martínez si lo que nosotros estamos diciendo hoy no es una cosa que nosotros nos inventamos es que cualquiera debe entender y no solamente esto se trata de la hermenéutica bíblica para usted hacer hermenéutica de cualquier texto usted no debe pasar de una vez a un análisis gramatical usted primero tiene que hacer un análisis de la parte contextual de la parte contextual de ese texto que usted está estudiando por eso lo dice él muy bien aquí la gramática no es el árbitro supremo la gramática si hay que aplicarla por supuesto ni más faltaba que no estamos diciendo que la gramática no se debe aplicar pero la gramática es mucho más perdón la lingüística es mucho más que la gramática y la hermenéutica es mucho más que la lingüística son palabras sabias dichas por josé m martínez ahí en su libro hermenéutica bíblica en la página 148 cualquiera de ustedes la puede buscar pero que es lo que hemos visto nosotros lo que nosotros hemos visto es que cuando muchos de los apologistas trinitarios que utilizan este argumento de que la gramática en los idiomas originales si habla de la trinidad ellos en vez de primero mostrarnos en qué parte de la vida es que se habla de la trinidad o citar textos de la vida que hablen de la trinidad saltan de una vez desesperadamente a un análisis gramatical como creyendo que con ese análisis gramatical ya tienen solucionado el problema de la trinidad y entonces entran a descontextualizar un texto y a cometer arbitrariedades diciendo cosas que la biblia jamás enseñó sí y entonces ellos dijeron que ya demostraron la trinidad que porque una regla gramatical se aplica y puede servir para tratar de sacar a otra persona divina y distinta y cosas como esas es decir por esa razón es que nosotros estamos aquí advirtiendo que uno no puede saltar a un análisis gramatical sin primero estar dentro de un análisis contextual cierto nunca los escritores de la sagrada palabra de dios nos iban a estar hablando utilizando cosas contrarias a lo que la misma palabra de dios dice si la biblia iba a hablar de trinidad hubiera hablado directamente claramente que nosotros la entendiéramos no se tenía que poner ahí con triquiñuelas y con cosas escondidas ni nada eso y por esa razón es que nosotros estamos aquí para decirle a la gente que ninguna regla gramatical puede servir para contradecir lo que la biblia dice de manera clara y directa que dice la biblia de manera clara y directa que hay un solo dios y que ese único dios se manifestó en carne eso lo dice claramente la escritura y eso que dice tan claro hay que leerlo y hay que creerlo si entonces ninguna regla gramatical puede utilizarse para contradecir lo que la biblia ya dijo claramente entonces por esa razón nosotros queremos en esta hora hablar acerca de este asunto hermano aduvir antes de pasar al análisis ya del texto de juan 11 sería bueno también que usted complementará algo más antes de pasar a ese análisis de juan 11 adelante mi hermano sí mi hermano esto hay que tener cuidado con estos personajes ya que ellos deslumbran mucho a las personas con sus conocimientos conceptuales lingüísticos pero vamos a analizar también algunos argumentos trinitarios que se han inventado para sostener la trinidad supuestamente con sus reglas gramaticales obviamente que como el tiempo es corto solamente vamos a tomar tres textos de la palabra de dios pero con estos tres textos usted tendrá una base suficiente para poder hacer sus análisis y cuando oiga alguno de estos personajes a hablar sobre algún otro texto siempre tenga esa curiosidad de analizar el texto en todo su contexto porque tenemos lo que es el contexto doctrinal y este contexto doctrinal viene desde el antiguo texto que fue lo que enseñaron los judíos que fue lo que creyeron ellos los apóstoles y tenían una doctrina entonces según ese contexto doctrinal debemos interpretar la palabra de dios no yendo primeramente a un análisis gramatical porque el análisis gramatical sería la el último análisis que se le haría al texto primero se analiza el contexto doctrinal contextual y por último el contexto lingüístico por último porque el contexto lingüístico no tiene la superioridad del contexto hermenéutico y eso lo vamos a ver a través de esta esta bonita conferencia que vamos a compartir con todos los hermanos en esta noche gracias al señor jesús amén hermano y muchas gracias por eso que nos ha dicho el análisis gramatical es prácticamente de lo último que se tiene que hacer cuando se está haciendo hermenéutica bíblica pero resulta que estos personajes lo hacen todo al revés cierto lo hacen todo al revés estos apoloistas trinitarios que dicen que en los textos originales en hebreo y en griego se encuentra la trinidad hacen todo al revés pasan saltan desesperadamente a un análisis gramatical sin haber hecho primero el análisis contextual que es lo correcto que es el derecho cierto gracias al señor entonces eso nos está demostrando que ellos realmente tienen muchas deficiencias en cuanto a lo que significa aplicar la verdadera interpretación bíblica y la hermenéutica bíblica realmente aunque aunque ellos se presian de ser académicos que muchos de ellos ni siquiera lo son cierto pero se presian de ser académicos en realidad están demostrando que son es ignorantes desconocedores de cómo se procede para interpretar el texto sagrado y muy bien ahora sí entonces después de esta introducción bien necesaria bien importante porque nos ilustra de qué vamos a tratar vamos a vamos a pasar a un análisis de juan capítulo número uno versículo número uno porque en ese texto nos han dicho que ahí está definitivamente el hijo eterno ellos nos han dicho sí que ahí por lo menos hay dos personas divinas y distintas de lo que nos dicen pero de dónde de dónde sacan eso no de una vez saltan a un análisis gramatical no es que aquí la palabra por significa tal cosa que es que aquí el arjez en fin entonces claro como la gente como uno conoce que es arge que es pros y la cláusula uno la cláusula de la cláusula tres pues comienzan a enredar a la gente y creen que con eso ya ellos ya quedaron bien y demostraron por completo lo que significaba la trinidad cuando lo único que ha hablado de chachara solamente han hablado por hablar no hay nada que esté mostrando sustentando en realidad una posición seria con respecto a la trinidad si la trinidad si la biblia hablará del hijo eterno pues la biblia el hijo eterno nosotros lo podríamos poder leer en la biblia pero no lo encontramos no lo encontramos entonces que dice el texto de juan 11 el texto de juan 11 dice en el principio era la palabra y la palabra era con dios y la palabra era dios cierto sólo que no está diciendo el texto de juan 11 pues bien entendamos lo siguiente porque yo voy a hablar aquí primero que todo de la parte contextual ya el hermano ya edwin cardona va a pasar a hacer un análisis gramatical pero yo voy a presentar una parte contextual cuando nosotros estamos hablando acerca de la palabra de dios nosotros vemos por la escritura porque tenemos que darnos cuenta que juan quién era juan era un judío juan era un escritor judío él creía lo que los judíos creían él estaba empapado con lo que él el antiguo testamento enseñaba acerca de la palabra de dios entonces lo que nosotros tenemos que hacer es contextualizar y mirar que era para los judíos la palabra de dios antes de entrar a la interpretación de este texto porque no podemos cometer el error del anacronismo de tratar de introducir a un autor judío como juan conceptos que se inventaron mucho más adelante por allá en tiempos post nicenos cierto por de tiempos del cuarto siglo como si juan pensara como esos hombres del cuarto siglo que torcieron la escritura no tenemos que darnos cuenta es que era lo que sabía juan como un judío y resulta que juan como un judío sabía que la palabra de dios es eterna eso es lo primero que sabía porque en el salmo 119 89 dice para siempre o jehová permanece tu palabra en los cielos y también dice isaías 48 dice sécase la hierba marchitas de la flor van la palabra de dios nuestro permanece para siempre es decir así como juan nos dice que la palabra ya era en el principio nos damos cuenta que él lo está tomando de lo que él aprendió del antiguo testamento la palabra de dios es eterna eso es lo que nos dice la escritura ahora también en el antiguo testamento nos damos cuenta que la misma biblia nos enseña que la palabra es dios mismo en su acción reveladora el dios mismo en la medida en la que él habla y se revela a su pueblo la palabra no es nadie distinto al mismo dios que habla su palabra para darse a conocer o revelarse al hombre por ejemplo en el salmo 56 4 dice en dios alabaré su palabra en dios he confiado mire que está hablando de que de alabar la palabra de dios pero luego dice que ha confiado en quien en dios o sea alaba la palabra y dice que ha confiado en dios porque no hay ninguna distinción entre dios y su palabra en el sentido de que no hay ninguna distinción en cuanto a identidad porque la palabra es dios mismo en su acción reveladora por ejemplo el salmo 135 y este salmo es muy importante miren ustedes este versículo tan bello dice esperé yo a jehová o sea a quien ha esperado a jehová dice espero mi alma en su palabra he esperado o sea esperar en la palabra de jehová es esperar a quien o esperar en quien en jehová porque la palabra de dios mismo en la medida en la que dios habla y se revela es dios mismo en la medida en la que él se da a conocer al hombre dice también el salmo 29 8 voz de jehová que hace temblar el desierto qué es lo que hace temblar al desierto la voz de jehová pero luego dice a continuación dice hace temblar jehová el desierto si voz de jehová que hace temblar el desierto y quién es el que lo hace temblar hace temblar jehová el desierto por la palabra de dios pero han hecho los cielos y la tierra pero quién fue el que hizo los cielos y la tierra dios dios mismo lo cual está mostrando que no hay ninguna distinción de identidad en cuanto a dios y su palabra porque la palabra es dios en la medida en la que él se ha dado a conocer al hombre el salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino que es lo que alumbra el camino del creyente la palabra de dios pero en primer libro de samuel 22 29 dicen tú eres mi lámpara o jehová mi dios alumbrar a mis tinieblas o sea por un lado se dice que la lámpara del creyente en la palabra pero por otro lado se dice que la lámpara es dios mismo lo cual está mostrando que no hay distinción de identidad entre dios y su palabra porque su palabra es dios mismo en cuanto a su acción reveladora entonces habiendo entendido lo que significa la palabra y lo que la palabra de dios era para los judíos de acuerdo con la enseñanza bíblica del antiguo testamento estamos listos para pasar a entender lo que juan 11 significa porque hemos visto que estos trinitarios que saltan al análisis gramatical sin ningún cuidado nos han dicho una cantidad de cosas que es que el término pros significa cara a cara incluso han dicho que literalmente cara a cara eso prácticamente es un politeísmo y no le da ni siquiera temor de mencionarlo cierto porque si vamos a hablar de cara a cara entonces así como el hermano de bien y yo que estamos cara a cara eso es politeísmo sí pero ya el hermano va a ser un análisis mucho más preciso mucho más conciso y entonces dicen que hay donde dice la palabra era con dios que significa que que era otro dios que estaba con dios será que eso de que la palabra era con dios realmente quiere decir que había un dios con otro dios será que juan estaba pensando en eso será que para juan esa palabra era un dios con otro dios será que eso era lo que quería decir juan no no porque juan era un judío que él creía en lo que el antiguo testamento habla acerca de dios y su palabra entonces viene usted es tan fácil que es como uno se va acercando al texto de juan 1 1 cuando uno ha hecho primero un análisis contextual cuando uno ha primero observado lo que significa la palabra dentro de la escritura y lo que los judíos entendían por la palabra juan no estaba pensando en conceptos pon y senos de esos conceptos que inventaron atanasio alejandría de esos conceptos que inventaron por orígenes de alejandría de esos conceptos que inventaron los tres capadocios o agustín de hipona no cuando estaba pensando en eso juan estaba pensando en conceptos judíos porque él era un judío y él tenía que pensar como judío entonces después de haber hecho está este este análisis contextual vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano edwin para que él nos presente desde el punto de vista gramatical a ver si la gramática del texto sagrado se opone a esto que ya hemos leído del antiguo testamento tan fácil donde podemos ver que la palabra es dios mismo en la medida en la que él habla y se revela antes de que pase el hermano edwin quisiera solamente ya que se me acuerdo de algo cuando nosotros estamos predicando la palabra de quien estamos predicando de dios de dios cuando nosotros anunciamos esta palabra de quien hablamos de dios porque la palabra es dios en la medida en la que él habla y se revela pensar que la palabra es alguien diferente a dios definitivamente es algo que no está en la escritura ninguna regla gramatical puede servir para contradecir esta preciosa verdad que se lee tan fácil en la escritura pero que la gente no la quiere creer entonces vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano edwin para que él continúe y nos presente entonces nos presente entonces su parte de el análisis gramatical listo mi hermano muchas gracias por esa esa explicación allí no eso es muy importante es muy importante primero analizar el contexto doctrinal y luego podemos pasar al contexto lingüístico bueno vamos a usar lo que son las referencias bíblicas si me escucha muy bien y se ve también la diapositiva todo está muy bien todo está bien muchas gracias entonces aquí vamos a usar unas referencias bíblicas estos eruditos allí usted tiene estos libros usted los puede investigar los puede descargar usted en google en internet gramática griega sintaxis del no testamento usted puede descargar estos libros y puede verificar la información que aquí se va a compartir de estos eruditos bueno vamos a hacer el análisis agua no uno desde la sintaxis griega entonces aquí les presento el texto dice ahí tenemos la división en las cláusulas cláusula a cláusula b y cláusula c arriba la tenemos en español y abajo la tenemos en el idioma griego en español dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios creo que es un texto muy referenciado por muchas personas y en griego encontramos que dice en arge en jologos que jologos en prostonteón que teos en jologos ahora hay muchos argumentos acerca de de juan uno uno los que el hermano acaba de mencionar de que pros significa cara a cara bueno hay muchos argumentos otro argumento que escuché por ejemplo que no tiene nada que ver absolutamente pero pero siempre sirve para engañar a personas que no conocen acerca del tema por ejemplo en la segunda cláusula encontramos el término teón que significa dios y está con el artículo ton ton teón entonces en la cláusula c encontramos teos nuevamente encontramos el término dios pero lo encontramos de otra forma teos y en la cláusula b encontramos teón entonces parte de los argumentos que se han inventado por ejemplo es que como en la cláusula b dice teón entonces que está hablando de de dios el padre y que como en la cláusula c está diciendo teos ya está hablando del dios hijo entonces estos son los argumentos verdaderamente horrorosos que usted escucha si horrorosos porque eso al escuchar uno eso uno siente como que eso le destruye a uno los oídos verdaderamente porque son gente que aparenta ser sabios pero en realidad son necios porque la estructura morfológica de un término no tiene que ver con una interpretación doctrinal si dice teón en la cláusula b y en la cláusula c dice teos no significa que está hablando de dos dioses distintos o de dos personas distintas en griego es el mismo término lo que pasa es que el griego usa lo que es la morfología para cambiar la forma de los términos y así expresar una función sintáctica dentro de la oración el cambio de forma entre la cláusula b del sustantivo teón el sustantivo dios y la cláusula c lo único que nos está indicando es un cambio de función sintáctica dentro de la oración no un cambio de interpretación doctrinal para decir de que teón es la persona del padre y teos es la persona del hijo si entonces empezando por allí otro argumento que porque está el artículo teón con teón y porque en la cláusula c teos no tiene artículo que es otro argumento suficiente para decir de que en la cláusula c se está hablando de otra persona divina y en la cláusula b se está hablando de otra persona divina y otro argumento por ejemplo pros que dicen que tiene que significar cara a cara no, no tiene que significar cara a cara es más hay muchas expresiones en el antiguo testamento y en el nuevo testamento también frases que usted la encuentra donde dice cara a cara y se usan otras expresiones como por ejemplo prosopon prosprosopon o prosopon metaprosopon si pero no es el contexto que tenemos aquí eso después de escuchar lo que el hermano nos acudió a decir que es un contexto doctrinal que hay que analizar primero si entonces como usted podrá ver se han inventado muchos argumentos para sustentar un dogma que el texto aquí no nos está mostrando efectivamente la palabra de Dios y Dios no son dos seres distintos o no son dos entes distintos o no son dos personas distintas o no Dios es una cosa y la palabra es otra cosa cuando tenemos aquí la construcción gramatical que te o se o logos de la cláusula c tenemos lo que se llama un predicado nominal que ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona esto y cuáles son los comentarios que los eruditos nos han dado acerca de los predicados nominales y cómo funcionan no tiene nada que ver que te o no tenga artículo definido para decir que sea otra unos lo han interpretado como un sustantivo indefinido por ejemplo del lado del arianismo lo interpretan como un Dios y la palabra era un Dios o sea ellos están diciendo de que con Dios el Padre había otro Dios pero ellos no dicen que creen en varios dioses sino en un solo Dios entonces es una contradicción otros dicen que no que aquí te o tiene que ser cualitativo porque al ser un predicado nominal entonces está hablando de una cualidad del sujeto pero también tenemos la interpretación que es un sustantivo definido hablándonos directamente del mismo sujeto del cual se está hablando en la cláusula B entonces esto es lo que vamos a analizar de este texto bueno aquí tenemos el libro de gramática griega sintaxis del Nuevo Testamento la página 286 como usted la puede ver ahí referenciada usted lee lo siguiente listo en Juan 1.1 el verbo expresa un estado y cambia la fuerza de la preposición ahora pro se expresa un estado porque modifica un verbo estático no hay idea de movimiento o sea la voy a resumir esa partecita allí esto este es un erudito trinitario ese no es un 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 unisitario es un trinitario un erudito trinitario que él expresa lo que pro puede significar en Juan 1.1 Es más, usted váyase a las traducciones que él hace acerca de Juan 1.1 y nunca traduce que la palabra estaba cara a cara con Dios, siempre lo traduce un estaba con Dios, porque nunca se ha atrevido a llegar como a ese horror de decir de que allá habían dos personas que estaban cara a cara. Ni siquiera este señor se atreve a hacer ese comentario, pero hoy día muchos personajes que no tienen ni idea. Que supuestamente son eruditos, pero no tienen ni idea, llegan a esas interpretaciones que ni siquiera estos eruditos que son verdaderamente eruditos académicos reconocidos a nivel mundial. Llegan a esas conclusiones y eso es algo como extraño, verdad? Pero bueno, la fuerza o la moción de la preposición pros allí sufre una nulidad o por decirlo así, una neutralidad. O sea que la moción de la preposición queda neutra por causa del verbo estático copulativo ser o estar. Eso es lo que nos está diciendo en todo este comentario, si ella pierde su motricidad, su moción, ella pierde su dirección y ella se sujeta al verbo estático copulativo que tenemos allí. Por lo tanto, nos está hablando de un estado del verbo. Un estado. No de una dirección. Usted puede leer todo ese comentario. Allí está, usted lo puede leer. Allí he subrayado esta partecita amarilla, que es la parte más importante que miro allí. ¿Cuál es el valor de esta discusión para la escégesis? Con demasiada frecuencia. Escuche bien, escuche bien este este comentario que hace este señor. Las preposiciones son analizadas de manera automática. Etimológicamente y sin la debida consideración del verbo el cual está conectada. Las preposiciones son tratadas de forma aislada, dejando su significado ontológico completamente intacto. O sea, ellos quieren hoy día, muchos personajes quieren tomar la preposición pros en Juan 1.1 y solamente basarse en la preposición para darle una reinterpretación a todo el texto. Y de allí naciendo otro contexto doctrinal del cual Juan no está hablando. Note lo que dice este señor con este comentario. Con demasiada frecuencia las preposiciones son analizadas de manera automática. O sea, pros significa esto y me encierro en el significado de pros. Pero están ignorando la fuerza que tiene la preposición junto con el verbo estático copulativo que tenemos allí, que es el verbo imi en griego ser o estar. Están ignorando. Parecieran ser oídos, pero en realidad son necios porque hasta estos mismos eruditos le están diciendo y le están enseñando, lo están corrigiendo, le están diciendo a esos que están diciendo hoy que pros significa allí cara a cara. Le está diciendo, vean, no analice las preposiciones, no las analice tan automáticamente. Porque las preposiciones tienen un significado y una interpretación de acuerdo a los términos que van junto a ella. Los términos cuáles son objeto de la preposición y los verbos que están unidos a la preposición. Porque si hay un verbo estático, la preposición pierde su motricidad, su moción. Entonces no hay dirección. Nos está hablando de un estado, de un estado del verbo. Por tanto, allí la interpretación no podría ser cara a cara, fuera de que esa interpretación cara a cara, de que se la inventaron últimamente, está diciendo que verdaderamente están creyendo en dos dioses, en un dios hijo y en un dios padre. Y que los dos separadamente estaban separados. Porque si nos vamos a la literalidad de la interpretación de la preposición pros, tenemos que decir que era que el supuesto dios hijo estaba fuera del ser de Dios y que ingresó al ser de Dios para llegar a quedar cara a cara con el ser de Dios, que supuestamente allí sería el padre. O sea, es una interpretación completamente horrorosa. ¿Sí? Es algo, o sea, cuando el hermano estaba explicando, me daba como esa risa. Pero por lo mismo, por los mismos argumentos que salen personajes aparentando conocer y saber del idioma griego, enrean a las personas y luego muchas personas empiezan a repetir eso que dicen, pero no saben qué es lo que están diciendo. No lo saben porque donde lo supieran no dirían absolutamente nada. Es más, yo creo que estos eruditos, por ejemplo, este erudito Daniel Wallace, cuando escuchas esos argumentos de los personajes, yo creo que le debe dar mucha vergüenza. Le debe dar mucha vergüenza porque al ser trinitario, yo creo que al escuchar esos otros trinitarios diciendo que hay dos personas divinas cara a cara, yo creo que le debe dar es vergüenza porque ni siquiera a él se le ocurrió eso. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Y hermano Edwin, además porque es que decir cara a cara es un politeísmo directo. Yo recuerdo precisamente aquí, es bueno hacer, que usted me dé esta oportunidad aquí, recuerdo en un debate que tuve con Luis Carlos Reyes sobre Juan 1.1, que él aseguró que el texto dice literalmente cara a cara. Y cuando yo le demostré en el debate que, en un debate escrito que ustedes pueden encontrar por internet, cuando yo le demostré en el debate que eso es una declaración politeísta, porque eso de estar cara a cara es prácticamente hablar de dos individuos separados estando frente a frente, dijo que eso no era lo que él había querido decir. Que él lo que había querido decir era que era un cara literal, un cara a cara literal, pero figurado. O sea, un cara a cara literal, pero figurado. ¿Qué significa un cara a cara literal, pero figurado? Es decir, mire usted cómo juegan con la gente, cómo juegan con los argumentos, cómo no se pueden sostener ni mantener, porque definitivamente este tipo de argumentos no se sostienen. Son argumentos que rayan inmediatamente en el politeísmo. Un dios con otro dios y peor, y estando cara a cara. Eso es politeísmo directo y claro. Entonces, qué bueno que tengamos esta oportunidad de estar explicando estas cosas para el beneficio de la gente que nos está escuchando. Gracias, hermano Edwin. Aquí solamente esa interrupción. Tranquilo, mi hermano. Adelante, mi hermano. Usted es el dueño del canal. Es el que manda. Mira, por ejemplo, este otro comentario, vea. El libro anterior es de dos heruditos, Daniel Wallace y Daniel Esteven. Ahora, este comentario en la libro gramática griega, página 107 de los heruditos H. Edana y Julio Cerremanti, acerca de la preposición pros. Bueno, nótese, nótese que a mí me parece muy curioso esto. Ellos, estos dos heruditos, aunque este trabajo de estos dos heruditos fue muy basado con las ideas también del libro de gramática griega del señor Archibald Robertson. Entonces, tiene mucho, mucho contenido del libro del señor Archibald Robertson. Ellos dicen que el significado original de pros, si usted lo mira allí, arriba, pros, dice que puede significar cerca y puede significar cara a cara. ¿Cierto? Eso es un significado que le están dando en la preposición. Pero, cuando ellos llegan a Juan 1-1, donde está el cuadrito amarillo subrayado, usted lo puede ver, donde ellos están poniendo ejemplos de cómo funciona esta preposición, porque esta preposición funciona en tres casos, en el caso dativo, en el caso genitivo y en el caso acusativo. Y, según el caso, tiene una interpretación. Note, como ellos, en el punto D, donde dice con Juan 1-1, ellos dicen jologos en prostonteón, en la segunda cláusula, ellos interpretan el verbo era con Dios. Si lo nota usted, usted lo logra leer allí, en la página 107. Usted lo puede leer. ¿Por qué a estos eruditos no se les ocurrió la grandísima idea de decir allí de que el verbo estaba cara a cara con Dios? Si ellos mismos están diciendo que la preposición pros puede significar cara a cara, pero cuando llegan a Juan 1-1, ellos no le dan esa interpretación a Juan 1-1. Esa interpretación se la están dando ahorita los personajes que han salido modernos, engañando a las personas, ilusionándolas con estas clases de mentiras, diciéndole que allí Juan 1-1 lo que dice es un cara a cara con Dios. Pero estos eruditos jamás entendieron o interpretaron el texto de esa manera, aunque ellos conocían el significado de la preposición pros, de que en un contexto puede significar eso, pero en Juan 1-1 no llegan a esa conclusión. Mire a Daniel Wallace, Daniel Stephen, ahora mire a estos eruditos trinitarios. Estos son eruditos trinitarios. Entonces usted puede verificar allí. Ese verbo era con Dios. Como lo traducen ellos. Usted debe entender por qué ellos llegan a esa conclusión. ¿Por qué no llegan a la conclusión de decir de que el verbo estaba cara a cara con Dios? Note que eso son interpretaciones modernas con las cuales han salido unos personajes que ya al parecer son más eruditos que los propios eruditos. Pero en realidad quieren ser sabios, pero en realidad son necios. ¿Verdad? Bueno, siguiendo aquí con los comentarios acerca de la preposición pros, el libro Introducción al Griego Bíblico, la página 191, eruditos Anita Enrique, Daniel Stephen, Nelson Morales, note allí en la parte en el cuadrito amarillo como encuentra usted los significados de pros. Pros significa a para a fin de. también puede significar junto a acerca de. Pero si usted analiza bien, ellos le están diciendo algo aquí. Pros significa a para a fin de con el caso acusativo y junto a acerca de con el caso dativo. Sí, son dos casos distintos, pero en Juan 1.1 tenemos la preposición funcionando en el caso acusativo. ¿Sí? Porque el objeto de la preposición, allí el sintagma preposicional que tenemos allí, y el objeto de la preposición es el sustantivo calificado con el artículo definido en el caso acusativo. ¿Sí? Entonces tampoco le dan esa interpretación en el caso acusativo de cara a cara, sino de un para o de un a o de una fin de. En el caso acusativo. Paina 191. Usted puede detallar esta información allí en este libro. Ahora, póngale cuidado como la Biblia Torres-Samad, que es una Biblia trinitaria, ¿sí? De, pues, traductores trinitarios, más específicos del catolicismo, de la línea del catolicismo, el trinitarismo en su máxima expresión. Esta Biblia traduce de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y en su comentario, en el comentario acerca de Juan 1.1, en esta Biblia hacen este comentario. El verbo, palabra de Dios, preexistía en Dios, preexistía en Dios desde toda la eternidad. Si usted analiza bien esto, esto es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que los unicitarios verdaderamente creemos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la palabra sí preexistía en Dios desde toda la eternidad, porque es que Dios es su palabra. La palabra, el logos, es la expresión de Dios. y note por qué ellos traducen estaba en Dios y el verbo estaba en Dios. ¿Por qué? Porque ellos aquí aplican este comentario del idioma griego, de la sintaxis griega, el comentario que hace el señor Wallace, ellos aplican esto que dice el señor Wallace, lo aplican en Juan 1.1. ¿Por qué? cómo se interpreta la preposición en. que es la preposición en. Por eso es que ellos hacen esta interpretación aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos están pensando en la mejor interpretación del texto, pero este texto en realidad concuerda es con la enseñanza de la unicidad de Dios, porque si el verbo estaba en Dios, esto aprueba de que en Dios es donde se origina todo esto, porque él es el único Dios y no hay otro Dios, sino que el logos estaba en Dios, dentro de Dios. ¿Sí? En Dios, perteneciente a Dios, no otro Dios ni otra persona aparte de Dios, sino que es el logos de Dios, la expresión de Dios. ¿Cómo ve mi hermano este comentario? Excelente, hermano Edwin, muy bueno. Gracias al señor. Todo esto nos está ilustrando acerca de lo que hemos venido diciendo. La palabra es Dios mismo en la medida en la que él habla y en la que él se revela, es la palabra de Dios. Así como la palabra de un hombre no es nadie diferente al hombre que menciona esa palabra, de la misma manera la palabra de Dios no es nadie diferente a Dios. Es que los mismos textos que yo leí al principio demuestran que es lo que entendían los judíos con respecto a la palabra y lo único que estamos viendo en este comentario es eso. ¿Sí? Porque cuando uno se apega a la Biblia no tiene por qué imaginarse esas ideas extrañas. Amén. Bueno, vamos a ver otros comentarios. Bueno, estos comentarios ya son acerca de lo que estamos viendo era acerca de la cláusula B de Juan 1-1. Vamos a ver unos comentarios acerca de la cláusula C, que es otra. Otro punto importante, ya que se han generado muchas controversias o divergencias, se han creado un montón de problemas, problemas, pues no es tanto problemas para nosotros que predicamos al único Dios verdadero, sino que verdaderamente son problemas que afectan la misma doctrina de la Trinidad, porque ellos están haciendo unos comentarios que en realidad ellos no se dan cuenta que están destruyendo de su propia doctrina con estos mismos comentarios. En la gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, en la página 197, usted puede leer este comentario acerca de la regla de Colwell. Ernest Kaman Colwell escribió en 1933 un artículo sobre el uso del predicado nominal. La regla de Colwell es los predicados nominales definidos que preceden al verbo normalmente no tienen artículo. Un predicado nominal que precede al verbo no puede ser traducido como indefinido o cualitativo solamente porque no tiene artículo. Entonces, muchos han tratado de esquivar esta regla gramatical diciendo que porque el sustantivo no tiene artículo, entonces lo traducen como sustantivo indefinido. Pero eso es arbitrario, ya que al ser un predicado nominal y estar antes del verbo copulativo y no tener artículo no indica esto que sea indefinido. Dice también allí, si el contexto sugiere que el predicado nominal es definido, debe ser traducido como un sustantivo definido. Note que importante es que lo subrayé en amarillo. Si el contexto sugiere, note que este gramático erudito en la sintaxis del griego, admirado y respetado por mucho a nivel académico, él, aparte de conocer todas estas reglas gramaticales y estudiarlas y escribir sus libros, si usted lee ese libro, si usted lo llega a descargar, usted se dará cuenta que es un libro de 800, casi 800 páginas de solo gramática. Y usted nota que este erudito dice, si el contexto sugiere, o sea que lo que él está diciendo es que hay algo más importante y más relevante que la gramática, que es el contexto, porque allí él está hablando de la regla, pero él dice, si el contexto sugiere que el predicado nominal es definido, debe ser traducido como un sustantivo definido. Eso es lo que nos está diciendo allí este erudito. O sea que él no deposita toda su... ...lo que él... Si el predicado nominal es definido o no es definido, es el contexto, es el contexto. Y como hemos visto, como lo explicó el hermano allí, tenemos un contexto que está sobre todo contexto, que es el contexto doctrinal. En este contexto doctrinal nos damos cuenta de que Juan, siendo judío, llevaba una línea de interpretación doctrinal de acuerdo a la doctrina que recibió de sus antepasados. Y no podemos agregarle ahora una nueva doctrina que Juan no conocía en ese momento. Por eso, si el contexto sugiere que es definido, tenemos que interpretarlo como un sustantivo definido. O sea que no tiene ninguna diferencia el sustantivo de la cláusula B con el sustantivo T2 de la cláusula C, porque a pesar de que no tenga artículo, está precedido del verbo copulativo. Y a la cláusula C, porque esto en el... Pero si va antes del verbo copulativo, según el contexto, debe traducirse como un sustantivo definido. En la página 190... Siguiendo con este comentario, él dice, actualmente es de común aceptación que los ejemplos de Colwell son más de predicados nominales cualitativos y no tanto de definidos. Ejemplos y concluyó que normalmente el predicado nominal antes del verbo y sin artículo es cualitativo. Puede ser definido dependiendo del contexto. Nuevamente, ahora ya no es este señor, sino este erudito Philip B. Harner estudió más los ejemplos de predicados nominales y está diciendo que un predicado nominal antes del verbo copulativo sin artículo definido puede ser definido. Eso depende del contexto, que es lo que estamos analizando aquí. Entonces, note usted estos comentarios de estos mismos eruditos trinitarios. Están dando a conocer cómo funciona la sintaxis en el idioma, ¿sí? Para que no digan, no, es que esos son maestros unicitarios. No, no son unicitarios, son académicos del griego que nos están compartiendo estas ideas, este conocimiento acerca del idioma griego, de una manera, por decirlo así, en tanto neutral. En la página 98 sigue diciendo la única aplicación aceptable es que un predicado nominal que precede a un verbo copulativo normalmente no tiene artículo, pero puede ser cualitativo 80% de las veces. Definido o indefinido, pero muy raro. Esto depende del contexto. Nuevamente, otra vez, depende del contexto. Mire que no depende de la gramática, sino del contexto. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de un esquema pragmático de doctrinas, de líneas, de enseñanza, de líneas de pensamiento que ya se venían efectuando desde siglos atrás, ¿sí? En otras palabras, un predicado nominal antes del verbo copulativo y sin artículo es más definido que un predicado nominal después del verbo copulativo y sin artículo. Este comentario que está en amarillo, usted lo puede leer allí. Dice, este lo voy a leer un poquito más despacio, un predicado nominal antes del verbo copulativo, o sea, como lo tenemos en Juan 1-1, porque está el predicado nominal, teos es un predicado nominal y está antes del verbo copulativo, teos en, hologos, teos en, ¿sí? Dios era. Esto, un predicado nominal antes del verbo copulativo y sin artículo, como lo tenemos en Juan 1-1, es más definido que un predicado nominal después del verbo copulativo y sin artículo. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos predicados nominales que están antes del verbo copulativo y tenemos predicados nominales que están después del verbo copulativo, pero nos está diciendo que un predicado nominal que está antes, o sea, anterior al verbo copulativo, tiene más seguridad de ser definido que un predicado nominal que está después del verbo copulativo, ¿sí? O sea, que nos está diciendo que es definido, es más definido, o sea, la probabilidad es que tiene que ser más definido que ser indefinido a si no tenga el artículo. El predicado nominal sin artículo que va antes del verbo copulativo es normalmente cualitativo, a veces definido y raramente indefinido. O sea, esos son como tantos conceptos que uno ve a estos personajes que empiezan a hablar de esto y uno de una vez queda como neutro, ¿sí? Pero porque la gramática funciona de esa manera, son tantos conceptos que a veces no los entiende uno claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso usted tiene que tener elementos previos de lo que es la gramática, por lo menos, española, conocer el idioma español, ¿sí? Por lo menos, y usted sabe, bueno, ya sabemos que es un predicado nominal, sustantivo, sabemos que es esto, pero entonces, como hoy en día estos personajes se aprovechan de la inocencia de muchos creyentes para inyectarles ese veneno, ese veneno, ese veneno de una doctrina que no es bíblica como la Trinidad, entonces las personas están creciendo, creciendo con un mortal creyendo en una doctrina que no es bíblica y la empiezan a defender a capa y espada repitiendo lo que esos zánganos dicen pero sí lo que eso significa verdaderamente. Por ejemplo, en Eclesiastes, el capítulo 12, ya salieron con una nueva interpretación, usted la ve, por ejemplo, en la Biblia textual que dice, no dice acuérdate de tu creador, dice acuérdate de tus creadores, entonces muchos dicen, no, que es que el hebreo y empiezan a mencionar un montón de términos que ni siquiera conocen, ni siquiera saben, no conocen el hebreo, no saben qué es eso, pero se van y dicen, no, es que el hebreo diría, ¿sí? y un montón de cosas sin sentido que las hablan sin tener ningún fundamento, sin conocer ni las normas gramaticales, ni el idioma, ni nada de eso, se salen del contexto, paraísen al contexto lingüístico y de ahí sacan todas esas doctrinas que no tienen ningún sentido, no son bíblicas absolutamente para nada y lo más importante, si no está escrito ¿para qué yo voy a creer en eso? ¿verdad? Como lo dijo el ministro ahorita, primera de Corintios 4, esto lo he puesto como ejemplo en Apolo 100 mil para que nosotros aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no vaya a ser que por cada uno os embanescáis unos contra otros, entonces, ¿de qué me sirve a mí creer o pensar algo que no está escrito? no, aferrémonos mejor a lo que está escrito, hay más seguridad si usted se aferra a lo que está escrito, si no está escrito, lo puedes echar tranquilamente, así un personaje de mucha celebridad o de mucha fama le haya dicho que usted tiene que creer eso, si la palabra de Dios no lo dice, no lo crea, no es necesario, en la página 200, hermano Edui, permítame aquí hacer una intervención, hay un personaje por ahí al que he escuchado mucho diciendo los universitarios no saben esto, o sea, que no saben de los términos griegos que él está hablando, pero realmente el que demuestra que no sabe es él, porque está utilizando la gramática muy pésimamente, y además no solamente no es que los universitarios no saben, es que muchos trinitarios tampoco saben de esto del griego o del hebreo, o sea, el asunto es que como usted lo está diciendo se aprovechan de la inocencia de la gente, se muestran como académicos sin serlo, que eso es una cosa muy grave, alguien estar pretendiendo ser académico sin serlo, o sea, mintiendo completamente, presentándose como lo que no es, si una persona es capaz de mentir con respecto a su currículo, es capaz de mentir respecto a cualquier cosa, ¿cierto? porque les hemos pedido que nos muestren los títulos académicos que tienen y no los han mostrado hasta el momento, o sea, eso demuestra que no los tienen, entonces, nos estamos dando cuenta que hay gente que se quiera aprovechar de la inocencia de la gente, digámoslo así, ¿cierto? y son engañadores que aparentan ser muy académicos cuando en realidad son gente que ni siquiera sabe porque si supieran tendrían que saber que primero uno va al análisis contextual antes de pasar a un análisis gramatical, antes de pensar que desde una cosa oscura a través de la gramática se va a poder enseñar una doctrina o se va a poder implementar una doctrina que contradice lo que la escritura habla tan claramente, solamente hay un Dios, Jesucristo y eso es lo que nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo y vamos a seguir denunciando toda falsa doctrina que se quiera toda altivez que se quiera levantar contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Estos hombres al no encontrar un apoyo en el contexto doctrinal tienen que ir directamente al contexto lingüístico para empezar a engañar a las personas. Sí. Bueno, seguimos aquí con estos comentarios en la página 200. Dice, este erudito habla acerca del sustantivo Teos y hace una pregunta si Teos es indefinido. Entonces, él responde esta pregunta. No es probable que Juan quisiera decir el verbo era un Dios. Según todos los estudios de síntasis del griego, el predicado nominal sin artículo y antes del verbo copulativo muy raramente sería indefinido. Es lo menos probable. Sí, aquí rejuta uno ya de una vez el arrianismo. Esa partecita ahí que el verbo era un Dios, eso no va en ninguna parte del texto ni en ninguna interpretación. Es lo menos probable. Ahora, este comentario, esta partecita subrayana amarilla dice, la regla de Colwell es que el contexto determina si el predicado nominal sin artículo es definido antes del verbo copulativo. Es el contexto. Nuevamente, mire qué importante. Este erudito insiste, insiste, insiste que es el contexto. Cuando hablamos del contexto, hablamos del conjunto pragmático de lo que se está enseñando, no encerrados en un término o en una preposición, no, sino el conjunto de términos usados en todo el contexto, el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto doctrinal, todo esto. En el contexto, la palabra, o sea, el verbo, ya existía en el principio. Además, Juan declara abiertamente su fe en la divinidad de Jesús. Usted lo ve, Juan 5.23, Juan 8.58, Juan 10.30, Juan 20.28. Ahora, en la misma página 200 del mismo libro, este erudito hace la pregunta, ¿Teos es cualitativo? Entonces, él da esta respuesta. La gran mayoría del predicado nominal sin artículo que están antes del verbo copulativo son cualitativos. Entonces, es mejor gramatical y teológicamente tomar el segundo uso de Dios como cualitativo en vez de definido. Ahora, lo que me llama la atención de este comentario es que usted note la sagacidad a donde llega este hombre, ¿cierto? Son eruditos, obviamente, respetables y conocidos, pero aquí llega un punto donde él choca con la interpretación de la palabra. Entonces, él llega y dice este comentario. Entonces, es mejor gramatical, aquí menciona la parte gramatical y menciona otra parte que ya es la parte teológica. teológica. Cuando hablamos de parte gramatical y parte teológica, estamos hablando de dos conceptos distintos. Lo que él está queriendo decir es que él llega a su interpretación teológica es por medio de su interpretación gramatical. ¿Sí? Ahí es el error que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque él ya pasa de la gramática a la teología. O sea, él ya dejó de un lado la gramática y pasó a su propia teología. O sea, a su propia doctrina. Porque él, mire lo que dice allí en ese comentario subrayado en amarillo, dice teológicamente. Note que eso ya es su propio concepto doctrinal. su propia teología, la teología que él posee, o sea, la teología trinitaria. O sea, ya él llega es al punto, cuando llega al punto de analizar si teos es definido, entonces él llega, dice este comentario que teológicamente, o sea, según la teología que él adquirió, él procesa con su mente, dice Dios como cualitativo no hace que la palabra sea el Padre, sino que la palabra, o sea, Jesucristo tenga la misma esencia divina que el Padre. La palabra, o sea, Jesucristo tiene todos los atributos y cualidades que el Dios Padre tiene, son distintas personas con la misma esencia, ¿lo nota usted allí? O sea, no sé si usted notó este intercambio allí ya de argumento. Sí, sí, hermano, yo quisiera dar un aporte y es que ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado porque hasta los eruditos también tienen resabios y hasta los eruditos están demostrando que ellos están afectados por una, por las ideas que recibieron, entonces tratan de justificarlas, pero si uno siguiera el orden de la idea que él lleva, se tiene que concluir es que Dios significa el Padre. Entonces, cuando él tiene que concluir eso, dice, no, pero como eso no se puede de acuerdo con la Trinidad, entonces yo tengo que decir esto otro. Pero si vamos solamente a la parte del texto, lo que se tendría que concluir es que es el Padre. Es como cuando E.T. Robertson en Imágenes Verbales del Nuevo Testamento dice que el pros significa cara a cara, lo dice E.T. Robertson, entonces porque lo dice el erudito E.T. Robertson, la gente dice, no, es que lo dijo el erudito, tiene que ser así. No, no tiene que ser así porque E.T. Robertson está demostrando que está afectado por esa idea trinitaria. Si ellos siguieran realmente, objetivamente tratando el texto, tienen que concluir que ese Dios es el Padre y punto. Pero entonces ya es donde comienzan a hablar que teológicamente no sé qué, que teológicamente no sé cuántas. Entonces, miren cómo nos damos cuenta que estos verdaderos eruditos, porque estos sí son verdaderos eruditos, también estos verdaderos eruditos están afectados por ideas subjetivas que los llevan a llegar a conclusiones amañadas, si lo podemos decir de esa manera. Porque estos sí son eruditos, no son los charlatanes que hemos escuchado por ahí por YouTube diciendo que aquí que el Prost, que allí que el Arge, que allí que el no sé qué. No, que el Teos, que el Teono. No, nada de eso. Esto es gente que es respetada académicamente, pero miren ustedes cómo aquí descubrimos también veneno. Cómo ellos no son capaces de seguir manteniendo la objetividad, sino que en este momento pasan al campo subjetivo. Y ya dicen que entonces que el Dios ya no puede ser el Padre, sino que tiene que ser otro Dios. O sea, se inventaron otro Dios porque sí, están cometiendo, ellos mismos, mire usted, lo que nosotros hemos dicho. Desde la gramática se están inventando cosas. ¿Sí ven? Y ninguna regla gramatical ni ninguna idea gramatical puede contradecir lo que la Biblia dijo claramente. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un Dios hijo, por ejemplo? En ninguna parte. La Biblia dice es que el hijo es el mismo Dios fuerte y el Padre eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Pero la gente no lo quiere creer. No lo quiere creer. Y como este señor no lo quiere creer, entonces llega y salta a esa definición subjetiva, amañada, privada, ¿cierto? Porque contradice, ya se dio cuenta que la conclusión iba a contradecir la teología de la Trinidad iba a apoyar la unicidad y entonces él no lo puede soportar y se tuvo que sacar debajo de la manga lo que aprendió de la teología, no lo que aprendió de la Biblia, sino lo que aprendió de la teología trinitaria y lo metió ahí para tratar de justificarlo. Entonces, es bien interesante este estudio, por eso es tan importante este estudio que estamos haciendo para que los hermanos comiencen a darse cuenta de dónde es que vienen todas esas ideas. Incluso hasta los mismos eruditos cuando tienen que concluir que ese Dios es el Padre, entonces ya se dan cuenta que tienen que sacar de debajo de la manga el invento y meterlo ahí para tratar de engañar a la pobre gente que los está siguiendo, que los está leyendo. ¿Sí? Adelante, mi hermano Edwin. Gracias, mi hermano. Bueno, si de pronto algún hermano que leyó este comentario no lo analizó bien, o sea, no lo entendió como bien, bueno, él se lo va a explicar de manera más clara en el siguiente comentario. En la página 200 del mismo libro, él hace esta pregunta, ¿Teos es definido? Póngale cuidado usted como se lo va a decir, se lo va a decir claritico. Después de Colwell, muchos tomaron Teos como definido. la palabra era el Dios como sustantivo definido. Dios tiene dos menciones definidas. El argumento es que la primera mención de Dios es articular y definida. La palabra era con el Dios. Entonces, la segunda tiene el artículo porque es el predicado nominal antes del verbo y gramáticamente Juan puede distinguir entre el sujeto y el predicado nominal con artículos solamente con el sujeto. En otras palabras, la única manera para no confundir a sus lectores en cuanto a cuál palabra era el sujeto era usar el artículo con logos, o sea, palabra, y no con Dios. Además, con el artículo Juan habría declarado una proposición convertible. El Dios, la palabra, el Dios, en vez de declarar que la palabra era divina. Bueno, de pronto un poquito como enredado lo que dice aquí este señor, ¿cierto? Lo que él está diciendo es que Juan no puso el artículo en teos para no confundir a sus lectores ya que él venía hablando entonces para no crear una conjunción en la última cláusula para que no se perdiera el hilo de lo que él venía diciendo entonces él reconoce al sujeto con el artículo y ubica al predicado nominal antes del verbo copulativo para hacer ver de que teos también tiene que ser interpretado como definido pero no es el sujeto del cual se viene hablando ¿sí? Eso es lo que él está diciendo aquí en ese momento porque si hubiera hecho si hubiera si le hubiera colocado el artículo a teos hubiera hecho una proposición convertible ¿sí? O sea, se podría convertir o sea, intercambiar el sustantivo logos con el sustantivo teos y no habría ningún problema pero eso no fue lo que el apóstol Juan quiso hacer mire lo que él dice aquí en su página 200 eso lo puede usted verificar en ese libro en la página 200 pero note cómo se descubre él aquí en este comentario hay un problema en ver a Dios definido o sea, note que aquí llegamos a los problemas ellos tienen muchos problemas cuando llegan al sustantivo Dios y verlo como definido como el contexto lo está sugiriendo ellos llegan a este problema mira que lo está diciendo con su boca o sea, actualmente como lo escribió hermano pero tienen el problema no, o sea, tienen el problema pero por causa de que tienen una teología extraña ante la cual la misma gramática del texto si uno la interpreta de manera objetiva se tendría que concluir que se tiene que tomar Dios de manera definida que significa el padre y entonces por causa de que significa el padre por eso es que le da miedo pero es lo lindo aquí me parece a mí lo lindo aquí es ver como un propio erudito está está demostrando el temor que tienen de lo que la misma gramática griega del texto está diciendo entonces fíjense ustedes hermanos que hasta la propia gramática asusta a los eruditos trinitarios porque la conclusión a la que tendrían que llegar es que ese Dios la palabra era Dios es la palabra era el padre así tienen que así es que tienen que concluir cierto así se tiene que concluir pero les da miedo les da pavor les da temor concluir lo que la gramática objetivamente demuestra cierto y entonces como aprendí una teología extraña donde la palabra es otro entonces tienen que decir que es definido pero que después ese definido ya no es tan definido es decir dicen una cosa y dicen otra ese es el temor pero miren aquí que son eruditos los que están tratando con esto si ven no son charlatanes como los que hemos oído por por youtube sino que son es eruditos los que están diciendo aquí y les da pavor les da temor con el con el término Dios de manera definida muy interesante eso es muy interesante si así es mi hermano esto si leemos todo este comentario note usted lo que dice allí hay un problema en ver a Dios definido la primera mención de Dios es una referencia a la persona del padre o sea está hablando de la cláusula B si Juana hace referencia la segunda vez a la misma persona entonces habría cometido el error de no distinguir entre las personas de Dios entre paréntesis ya coloca la Trinidad eso está allí así así tal cual está el comentario en la página Juan no quería decir que la palabra era el padre sino que la palabra era Dios o sea divina como la ve usted hermano no pues gravísimo o sea ellos tienen que darse cuenta que Dios es definido o va a concluir el padre pero como atenta contra la doctrina de la Trinidad que nunca la aprendieron en la Biblia entonces hay que justificarla ¿cierto? y como ellos aprendieron que Juan 1.1 habla de la Trinidad entonces ellos tienen que decir que ahí está la Trinidad si no la diga ¿sí? entonces pero ¿qué es lo bueno de acá? que es ver a un erudito realmente disertando sobre eso y mostrando la manera en la que ellos inventan la Trinidad dentro de ese texto él mismo está diciendo los problemas que le causaría el definido cuando ya ha dicho que sí tenía que tomar definido y luego dice que como eso atentaría contra la Trinidad entonces para darle sentido a la Trinidad hay que entenderlo de esta manera o sea que ellos realmente no quieren creerle a la Biblia aunque tienen conocimiento aunque tienen una formación gramatical aunque tienen harto conocimiento digamos en cuanto a las minucias de la gramática griega de todas maneras ellos se resisten a utilizar esa gramática griega para su propio beneficio para que ellos puedan concluir que en Logos la palabra era el padre y entonces concluyen otra cosa diferente porque si no de pronto ¿qué van a decir los colegas trinitarios que se volvieron ya herejes unicitarios que están hablando que la palabra era el padre cuando eso es lo que tienen que concluir si fueran objetivos con el texto con las reglas gramaticales que vienen usando cierto entonces eso eso es lo grave de todas estas cosas eso es lo que a uno le llama la atención cuando escucha a estos eruditos por eso volvemos a insistir ninguna regla gramatical va a contradecir lo que la Biblia dice claramente que hay un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne y ninguna regla gramatical jamás va a servir como sustento para la teología o para el dogma de la Trinidad nunca nada ninguna regla gramatical va a poder sostener ese dogma porque nosotros nos conformamos con lo que leemos en la Biblia lo que la Biblia dice eso es si y no nos estamos inventando nada ni cosas raras entonces muy interesante este este esto que usted nos está citando aquí listo bueno mi hermano Juan 10 bueno gloria al nombre del señor vamos a pasar a Juan 10 30 yo creo que solamente nos va a alcanzar el tiempo para este otro texto de Juan 10 30 el de Mateo 28 19 quizás de pronto no alcancemos por causa del tiempo pero vamos a mirar a ver cómo nos va de todas maneras creo que ya lo importante de esta enseñanza ya se ya se ha dicho ya se ha tratado lo que queremos mostrarle a la gente insistirle a la gente es que nada de lo que diga la gente que con respecto a alguna regla gramatical que apareció por aquí que apareció por allá que va a contradecir lo que la lo que la palabra de Dios enseña claramente si la biblia quisiera decirnos que Dios es una trinidad como nos lo hubiera dicho así fácil que usted lo leyera y lo entendiera Dios es una trinidad hay tres personas divinas y distintas la primera llama al padre la segunda llama al hijo la tercera llama al espíritu pero no la biblia no dice eso entonces como no lo dice la biblia me toca inventármelo me toca buscarlo a la fuerza la brava me toca meterlo por donde sea pero yo mejor dicho me invento porque me invento que hay una trinidad y cojo reglas gramaticales y les doy la vuelta por aquí por allá para que la gente hable de una trinidad precisamente vamos a pasar ahora al análisis de Juan 10 30 fíjense ustedes que Juan 10 30 es un texto que dice así dice yo y el padre uno somos Jesucristo hablando dice yo y el padre uno somos entonces en los trinitarios están diciendo que ahí está la trinidad y uno dice pero de donde acaso Jesucristo dijo en Juan 10 30 yo y el padre somos dos personas divinas y distintas usted le echó ahí en Juan 10 30 que diga yo y el padre somos dos personas divinas y distintas no ahí dices yo y el padre uno somos pero entonces dicen si vamos a la parte gramatical ahí aparecen dos personas dos personas dos personas divinas en donde yo he leído Juan 10 30 por montones de veces en el español en varias versiones en el griego en el griego y todo lo demás y nosotros ahí no estamos encontrando que diga en Juan 10 30 yo y el padre somos dos personas divinas y distintas nada de eso ni mucho menos dice somos dos personas divinas distintas de una trinidad ni mucho menos dice yo y el padre somos la primera y la segunda persona usted lo ha leído no pero el trinitario se inventa cosas ahí y entonces tiene a maestros que vienen y los respaldan y a charlatanes que dicen que saben de griego para para decir que hay dos personas divinas y distintas pero nada eso dice mire cuando cuando hacemos el análisis contextual otra vez si que es lo primero que se tiene que hacer antes de pasar a un análisis gramatical si cuando hacemos el análisis contextual resulta que la palabra de Dios nos dice que en el salmo 23 un salmo que es bien conocido dice Jehová es mi pastor nada me faltará los judíos sabían que solamente tenían un pastor la escritura dice habrá un rebaño y un pastor no dos pastores ¿cuántos pastores hay? uno solo de acuerdo con la enseñanza bíblica no dos pastores ¿sí? y ¿quién es ese pastor? dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ¿quién es el el buen pastor? es Jehová Dios el único y grande pastor el pastor de los pastores el único pastor de su pueblo es Dios mismo entonces cuando Jesucristo dice en Juan 10 30 yo y el Padre uno somos ¿de qué venía hablando Jesús? pues de la parábola del redil ¿de qué venía hablando Él? de que Él es el buen pastor ¿cierto? de eso venía hablando el Señor pero Jesucristo dice que Él es el buen pastor cuando el pueblo de Israel sabía que el buen pastor era ¿quién? era Jehová dice en Juan 10 en el capítulo en el versículo 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas ¿cómo podía el buen pastor dar su vida por las ovejas si el buen pastor es un espíritu que no muere? pues la única forma era manifestándose en carne como un hombre para tener una vida humana que ofrecer en rescate por todos los hombres pero aún hay algo más hermoso todavía y es que en Ezequiel en el capítulo número 34 que Dios hablando acerca de la redención dice así en el versículo 11 Ezequiel 34 11 dice porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré ¿quién iba a venir a buscar las ovejas? Dios mismo dice así dice Jehová el Señor yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad y yo las sacaré vea que siempre es Dios mismo el que está hablando dice y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia morada y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel y apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Jehová el Señor yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil más a la engordada y fuerte destruiré las apacentaré con justicia que está diciendo ahí el profeta Ezequiel que Dios mismo iba a venir a buscar a sus ovejas Dios mismo y ahora Jesucristo está diciendo que él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas y resulta que antes de llegar al versículo 30 hay que leer el contexto el versículo 27 Jesucristo dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano dice Jesús nadie las va a arrebatar de la mano de quien de Jesús las ovejas están en donde en la mano de Jesús luego dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre entonces al fin que estaban en las manos de quien de Jesús o en las manos del padre para que se cerrara todo esto y se dieran cuenta que no había ninguna distinción entre Jesús y el padre Jesucristo dice en el versículo 30 yo y el padre uno somos mostrando que él es el mismo padre y cierra aquí Jesucristo aquí el relato los judíos dicen que entonces tomaron piedras para apedrearle Jesús les dijo muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cual de ellas me apedreáis y le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios si ahí no le dijeron ellos no te apedreamos por una blasfemia porque tú te haces la segunda persona de la trinidad no ahí lo que ellos entendieron era que Jesucristo estaba reclamando que él es Dios el padre que él es el buen pastor que venía a dar su vida por sus ovejas y ellos no pudieron creerle ellos dicen que entonces tomaron piedras para apedrearle porque él siendo hombre se hacía Dios si entonces el asunto es que nosotros tenemos que ir primero al contexto a la parte contextual cuando nosotros miramos qué es lo que dice la Biblia acerca del buen pastor y cómo el buen pastor mismo iba a venir ahora entendemos qué significa yo y el padre uno somos fíjese usted que ahora sí estamos listos para pasar al análisis gramatical pero ningún análisis gramatical va a poder contradecir esta verdad de la escritura recuerdo yo en una oportunidad que tuve un debate con ese señor Ángel García que apenas le hice el análisis contextual de Juan 1030 no lo podía soportar decía que no que no se debía hacer eso que primero era lo gramatical o sea todo al revés todo al revés y aún así ellos están hablando de que son eruditos de que saben de que entienden de estos temas si realmente ellos son eruditos son académicos que nos muestran las publicaciones que tienen respecto a estos asuntos griegos o que nos muestren también los títulos académicos que tienen para saber si es que es verdad todo lo que ellos están diciendo pero fíjese usted que primero hay que pasar al análisis hay que pasar al análisis contextual después de haber hecho el análisis contextual estamos listos para pasar al análisis gramatical será hermano Edwin que la gramática del texto nos puede contradecir esta gran verdad o será que la apoya vamos a escuchar al hermano Edwin a ver si la gramática del texto apoya esta gran verdad que nosotros hemos visto por el contexto escritural o será que la niega vamos a mirar a ver que nos dice nuestro hermano con estas evidencias que nos trae en esta hora adelante hermano Edwin bueno mi hermano voy a compartir aquí nuevamente la pantalla y bueno seguimos aquí con bueno se me pasó con Juan 10 30 listo bueno vamos a analizar Juan 10 30 muchas gracias mi hermano que buena explicación es que hermano yo creo que con esta explicación no necesitaría uno absolutamente nada más porque es que eso está muy claro la verdad sino que se hace necesaria las explicaciones desde el punto lingüístico es debido a tanto charlatán y a tanto zángano que ha salido por ahí con estas ideas acerca de la gramática y que la gramática le apoya todas sus doctrinas pero bueno gracias a Dios que que nos ha dado el conocimiento para compartir también acerca de este tema Juan 10 30 desde el griego dice vamos a analizar bien esta estructura que tenemos aquí vamos a analizar todo este texto y vamos a ver si aquí nos dice que hay tres personas divinas vamos a ver que nos dice el texto griego gen ¿qué es gen? gen es un adjetivo numeral lo encontramos en el caso nominativo singular neutro es una expresión nominal y esmen es el verbo de tiempo presente muy indicativo primera persona plural bueno he subrayado esta partecita estas dos partes aquí el adjetivo y el verbo ya que allí es de donde se desprende toda la interpretación trinitaria porque encontramos el verbo esmen o sea somos en primera persona plural entonces dice no como está en primera persona plural entonces tiene que estar hablando de dos personas divinas obviamente que ellos siempre se van a las ideas preconcebidas de su dogma y no al análisis contextual como el hermano nos precedió allí en la antesala del texto de una manera muy clara y explícita acerca del contexto de que es lo que nos está hablando aquí Jesús bueno ego es el pronombre personal de primera persona singular que es la función copulativa o es el artículo de caso nominativo género masculino y número singular pater es el sustantivo padre en el caso nominativo género masculino y número singular ese es el análisis morfológico allí y vamos a analizar aquí esta parte bueno acá tengo este libro página 83 introducción al griego bíblico Anita Enríquez Nelson Morales y Daniel Steffen vamos a analizar una una estructura gramatical que se nos presenta aquí en este texto que se le llama la segunda posición predicativa usted lo encuentra en la página 83 de este libro dice la segunda posición predicativa se constituye de esta manera cuando usted encuentra el artículo más el sustantivo más el adjetivo aquí tanto el adjetivo como el sustantivo reciben el mismo énfasis igualmente debemos agregar o suplir el verbo ser se agrega o se suple el verbo ser como lo tenemos allí y hay un claro ejemplo jodulos pistos el siervo es fiel tenemos el artículo tenemos el sustantivo y el adjetivo un ejemplo de que es la segunda posición predicativa allí tenemos otro ejemplo de Romanos 7.12 y esto es para hablar acerca de Juan 10.30 y de que es la segunda posición predicativa el libro gramática griega sintaxis del nuevo testamento la página 232 usted puede leer este comentario la segunda posición predicativa es artículo más sustantivo más adjetivo en esta posición hay igual énfasis sobre el sustantivo que sobre el adjetivo o sea cuando se encuentra la segunda posición predicativa encontramos énfasis o sea cuando se escribe de esta manera en la segunda posición predicativa se le está dando énfasis tanto al sustantivo y al adjetivo o sea hay un énfasis generalmente cuando usted escribe una oración usted le da un énfasis a la oración cuando usted quiere enfatizar acerca de algo usted lo lo complementa y lo pule de una buena manera aquí para darle énfasis a estas expresiones se usan las posiciones predicativas esta es la primera posición predicativa segunda tercera también tenemos posiciones atributivas primera segunda entonces aquí tenemos lo que es la segunda posición predicativa se le está dando énfasis al sustantivo y se le está dando énfasis al adjetivo que esto es lo que vamos a ver a continuación tenemos un ejemplo allí Juan 333 que dice el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz eso es un ejemplo de lo que es segunda posición atributiva perdón segunda posición predicativa donde tenemos el artículo tenemos el sustantivo y tenemos el adjetivo ahora vamos a ver cómo aplicamos esto cómo se aplica esto en Juan 1030 listo Juan 1030 primero allí tenemos el artículo el énfasis del texto eso es lo que quiero aquí aclarar el énfasis dónde está el énfasis del texto al escribir este texto hay un énfasis que el énfasis está en la expresión el padre y el adjetivo uno que es un adjetivo numeral neutro entonces allí tenemos el artículo tenemos el sustantivo y tenemos el adjetivo entonces tenemos una segunda posición predicativa el énfasis aquí es en esta parte el sustantivo padre y el adjetivo uno ese es el énfasis de allí del texto aunque yo también es de caso nominativo y tenemos aquí obviamente una oración compuesta por dos sujetos el padre jopater es una expresión por excelencia o sea está precedida del artículo por excelencia cuando hablamos del padre obviamente sabemos que estamos hablando del único dios verdadero que es el padre si no está hablando de otro padre por eso le llama es una expresión por excelencia calificada por un artículo de excelencia entonces más o menos el énfasis que haría así el texto yo o sea hablando jesús el hombre y el padre hablando de el creador uno mismo somos o entre paréntesis aquí creo que estamos yendo porque con lo que estamos yendo porque en el idioma griego se usa muy a menudo lo que es el el tiempo presente progresivo se usa muy a menudo cuando encontramos este los verbos en el tiempo presente generalmente en su generalidad no siempre pero en su generalidad siempre se usa un tiempo presente progresivo usted puede mirar por ejemplo un 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 nuevo testamento interlineal usted se dará cuenta estos nuevos testamentos interlineales manejan una traducción por equivalencia textual y usted puede encontrar el texto esme el término esmen y usted se dará cuenta que lo traducen estamos siendo debido a que generalmente cuando se habla de un verbo en tiempo presente en el griego se usa el tiempo presente progresivo entonces si analizamos esta expresión estamos siendo Jesús está refiriéndose al momento exacto que está diciendo esas palabras yo y el padre uno mismo somos o uno mismo estamos siendo en el momento que le está hablando está diciendo que él y el padre son uno mismo en el momento que está expresando esas palabras les está dando a entender a ellos que él y el padre en ese momento que le está diciendo esas palabras uno mismo está haciendo haciendo él con el padre y el énfasis va en esa parte en el sustantivo del padre y en el adjetivo en el adjetivo numeral neutro uno ahora quiero presentarles a ustedes este argumento este es un argumento trinitario basado en el adjetivo numeral uno cierto porque de allí uno se han sacado también algunas interpretaciones debido a que es neutro entonces dice no que es que porque es neutro entonces está hablando desde de la divinidad está hablando desde propósito está hablando de pensamiento está hablando de voluntad y un sinfín de interpretaciones que se han inventado debido solamente a este adjetivo numeral neutro uno en griego a diferencia del español dice este es un argumento trinitario esto es lo que dijo por allí un un personaje diciendo estas palabras que se sintió muy erudito al decir estas palabras pero vamos a ver como como la embarra este señor aquí este personaje como la embarró diciendo estas palabras en griego a diferencia del español los géneros importan mucho el hecho de que sea neutro el neutro se utiliza en el griego para hablar de cosas no de personas oiga este argumento en griego se usa el neutro es para hablar de cosas y no de personas listo vamos a analizar este argumento vamos a ver si es verdad algunos han argumentado que por ser de género neutro no se puede referir directamente a un ser concreto y real sino que se refiere a un concepto abstracto o algo inanimado y toman como referencia la misma expresión 1 gen que se usa en juan 1711 juan 17 y en juan 1721 para enseñar que en juan 1030 se habla de uno de unidad de propósito entonces dicen allí ah no ahí está diciendo que que jesús y el padre son uno en unidad de propósito si ahora esta es la pregunta que vamos a resolver es verdad que el género neutro solo puede hablar de un concepto abstracto o algo inanimado como objetos vamos a ver si esto es verdad hermano hermano eduín tenga la bondad díganos quien fue el que dijo ese argumento de que el neutro solamente se usa para hablar de cosas y no de personas tenga la bondad bueno parte de este argumento en realidad lo dijo el erudito argivalter Robertson y y muchos por ahí también han tomado este argumento como propios para ellos mismos lo usan muy a menudo si pero no no me acuerdo el nombre así específico de así personajes de los nuevos charlatanes que han salido no me acuerdo el nombre bueno bueno no pero muy bien pero es interesante pues que que usted nos muestre y ahora nos dé entonces esos ejemplos a ver si solamente si este argumento originalmente primero lo presentó fue el señor E.T. Robertson y muchos se basaron ya en estos argumentos obviamente que le han cambiado algunas cositas pero en fin en fin la base la base es este señor Robertson con el que usan estos argumentos el señor bueno no me acuerdo como es que como es que se llama este personaje bueno vamos a ver si es verdad este argumento que el género neutro solamente se usa para cosas abstractas para conceptos abstractos o para seres inanimados o para cosas u objetos en segunda de corintios uno once usted puede mirar allí usted puede leerlo todo allí dice en griego sean dadas gracias a Dios gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos bueno aquí se usa la palabra prosopon prosopon es una expresión de género neutro y se refiere a seres reales y concretos cuando está allí hablando que para que cooperando también vosotros a favor nuestro colaboración para que por muchas personas allí ese término personas está hablando de seres reales de seres concretos y se usa el género neutro y también usted puede analizarlo esto en gálatas el capítulo versículo 6 donde dice que Dios no hace excepción de personas también se usa el prosopon en género neutro y Judas 1.16 donde también se usa prosopon en género neutro pero si usted analiza bien usted se da cuenta de que prosopon está hablando de seres concretos reales personas no está hablando de seres abstractos o conceptos abstractos o cosas verdad está hablando de personas pero de género neutro usted puede investigar esta información usted puede analizar eso en una biblia morfológica usted le da en la biblia morfológica el término ahí le aparece el género el caso y el número y es de género neutro entonces vemos que empieza a fallar empieza a desbaratarse el argumento por sí solo de que el género neutro solamente se usa para cosas o conceptos abstractos aquí vemos que está hablando de personas no cosas abstractas ni conceptos abstractos ni seres irreales o imaginarios está hablando de seres reales concretos personas Mateo 722 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios allí subrayado en amarillo en griego demonía demonía que significa demonio allí es de género neutro y se refiere a seres concretos y reales analiza también demonía en Mateo 8 831 Mateo 933 y Santiago 219 tú crees que Dios es uno también los demonios creen y tiemblan los demonios son seres concretos y son seres reales pero aquí se les especifica con un término en el género neutro vemos que el argumento se desbarata por sí solo porque los demonios son seres reales a menos de que ellos digan de que los demonios son seres imaginarios verdad cosa que no creo que se atrevan a decir tal barbaridad porque si Dios es un ser concreto también los demonios tienen que ser seres concretos porque fueron seres creados por Dios verdad entonces vemos aquí el término demonia en el género neutro usted puede investigar esta información en Mateo el capítulo 9 versículo 2 encontramos este término tecnon allí en amarillo tecnon que se traduce en el español como hijo cuando Jesús le dice al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados y tecnon es un sustantivo de género neutro pero allí le está hablando al paralítico que es un ser real y concreto una persona y le está diciendo hijo tus pecados te son perdonados a nadie se le va a ocurrir allí que Jesús le está hablando a un concepto imaginario o a un concepto abstracto allí vemos obviamente por el contexto que le está hablando a una persona a un ser real y se le expresa con este término tecnon diciéndole hijo que es de género neutro también usted puede analizar esta expresión tecnon en Mateo el capítulo 10 verso 21 y en Mateo capítulo 21 versículo 28 usted encontrará este término de género neutro referente a seres concretos irreales ahora primera de corintios 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos libres y a todos se nos dio a deber de un mismo espíritu ahora tenemos en primera de corintios 12 13 la expresión un solo espíritu la primera expresión dice eni neumati y la segunda expresión dice en neuma si gen neuma entonces aquí tenemos el uno ese uno gen es de género neutro para hablar del espíritu santo que es real y concreto cuando hablamos del espíritu santo estamos hablando del único dios verdadero que es un ser concreto la expresión neuma hagios es neutra pero los amigos trinitarios aseguran que es una persona divina concreta sin importar que sea de género neutro note como ellos mismos aquí se contradicen según este argumento porque si ellos dicen que el género neutro solamente es usado para cosas y conceptos abstractos entonces ellos tendrían que explicar por qué la expresión neuma hagios es una expresión de género neutro la palabra neuma que es espíritu es de género neutro y hagios es el adjetivo que califica el sustantivo neuma que también es de género neutro pero ellos afirman que el neuma hagios o sea el espíritu santo es una persona divina concreta o sea la tercera persona divina de la trinidad concreta si real pero note que como se contradicen diciendo que no que el género neutro solamente se usa es para conceptos abstractos entonces ellos estarían diciendo que según ellos la tercera persona de la trinidad es un concepto imaginario o un concepto abstracto como ellos mismos como ellos mismos desbaratan su propia doctrina con estos argumentos verdad es algo curioso ahora esta parte de 1-1-3 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho hubo hecho bueno aquí en 1-1-3 en el griego dice allí encontramos el adjetivo numeral neutro 1-1 pero si usted mira en 1-1-3 como lo han traducido en el español usted por ninguna parte ve que se mencione 1 ¿verdad? usted no lo ve pero en el griego si lo tenemos bueno la pregunta aquí sería bueno ¿dónde encontramos esa expresión o cómo la han traducido o si no la han traducido ¿por qué? y por qué no la han traducido bueno aquí este comentario aquí se pierde el sentido de la traducción porque ni una traducción textual ni una dinámica alcanzan a desarrollar el sentido del texto en cuanto al adjetivo 1 numeral neutro o sea es como si en esta traducción los eruditos simplemente ignoraran este término allí como si el término no existiera pero en el griego si existe sino que no lo no lo traducen o no le dan el énfasis que el texto le está dando aquí por medio de este término vamos a analizar esta parte miren por ejemplo en este en este interlineal usted mira este interlineal allí en los interlineales aparece el término gen uno o cosa lo traducen como cosa ¿sí? en el interlineal entonces este comentario lo agregué aquí es el comentario de la biblia de estudio del expositor Jimmy Swagger él dice todas las cosas llegaron a existir por él se refiere a cada cosa de la creación una por una o sea eso es lo que está dando a entender el adjetivo numeral gen que es el uno en género neutro todas las cosas llegaron a existir por él se refiere a cada cosa de la creación una por una en vez de todas las cosas consideradas en totalidad nada ni siquiera una sola cosa entonces aquí cuando dice todas las cosas llegaron a existir por él se refiere a cada cosa de la creación una por una esto incluye a todos los seres incluyendo los seres animales los seres espirituales y los seres humanos pero note usted que aquí lo encierra todo en este adjetivo numeral neutro no porque solamente esté hablando de cosas inanimadas o del concepto abstracto mire que está hablando de cosas reales de las cosas que Dios creó tanto tanto las materiales inanimadas como los seres animados como lo son los animales y como lo es el ser humano pero se usa el adjetivo numeral uno de género neutro hablando en cada cosa de particular de la creación pero en ese en ese adjetivo numeral se está relacionando a cada cosa si no solamente las cosas u objetos o conceptos abstractos o seres inanimados sino que está hablando también del ser humano está hablando de los animales si entonces mire que no solamente el género neutro se usa para hablar de conceptos abstractos o de cosas inanimadas o de objetos sino que también se usa para hablar de personas de seres reales y de seres concretos como ya hemos visto en estos textos usando este este término esto indicaría que el uso específico en este texto del adjetivo numeral neutro uno gen una cosa se refiere a cada cosa creada tanto inanimada como animada inclusive el ser humano una paráfrasis al texto o sea como debiera ser traducido mejor este texto de Juan 1 3 sería de esta manera todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él ni una cosa llegó a existir o sea esa sería como una una traducción parafraseada de este texto dándole énfasis al adjetivo allí que tenemos que es el adjetivo gen que es un adjetivo numeral neutro diciendo ni una cosa llegó a existir hablando de de toda la creación en general ahora el comentario de del señor argivalter Robertson él dice que la palabra gen neutro no se refiere persona pero más bien a uno en esencia o naturaleza este es el argumento que dice el señor argivalter Robertson del cual muchos se han basado o del cual muchos han tomado para reinterpretar Juan 1030 ahora yo hago este análisis este comentario aquí se hace mención a la expresión gramatical gen adjetivo numeral neutro pero en Juan 1711 y en Juan 1721 dice que esta misma expresión esencia o naturaleza sino a unidad de propósito o sea este mismo señor argival Robertson dice que gen que es el adjetivo numeral de género neutro uno en Juan 1030 no se refiere a persona pero más bien se refiere a uno en esencia o naturaleza pero este mismo señor en Juan 1711 y en Juan 1721 que se usa el mismo término ya no dice que allí se refiere a esencia o naturaleza dice que esta misma expresión no se refiere a esencia o naturaleza sino a unidad de propósito entonces ahí en Juan 1711 y en Juan 1721 él alude al contexto convenientemente entonces él dice que en Juan 17 el contexto es otro contexto diferente al contexto de Juan 1030 entonces la pregunta sería a los a los estos personajes modernos que han salido con tantas horrorosidades y barbaridades acerca de estos textos supuestamente del griego y su gramática como estos mismos jeruitos le están mostrando que las palabras tienen una interpretación según un contexto porque él está diciendo aquí que que ese adjetivo numeral neutro que está en Juan 1030 según este señor está diciendo que en Juan 1030 hay un contexto y en Juan 17 hay otro contexto distinto porque él sabe que no puede interpretar esencia o naturaleza porque está hablando a una unidad de propósito juntamente con sus discípulos entonces no se puede referir a esencia o naturaleza porque está hablando de una unión de propósitos con los discípulos pero en Juan 1030 si dice que está haciendo referencia a esencia o naturaleza o sea que supuestamente dice este señor que Jesús está diciendo que él y el padre son uno en esencia y usa supuestamente el contexto pero mire que aquí si usted saca algo de aquí es que él está dándole la máxima prioridad no a la gramática sino al contexto aunque tuerza el contexto obviamente que está torciendo el contexto de Juan 1030 pero mire que él está dando la autoridad es al contexto en que se está usando el término y no al mismo término en cuestión como de una manera automática o individual hermano hermano de todas maneras de todas maneras si uno mira desde el punto de vista bíblico del contexto bíblico si y no desde el contexto trinitario que es forzado a la escritura y uno dijera que significa uno en esencia naturaleza pues prácticamente estaría diciendo que es el mismo y único Dios que Jesucristo es el mismo y único Dios porque es que Dios es una sola esencia Dios no es una esencia en tres personas como lo inventaron posteriormente los credos antibíblicos cierto sino que la esencia de Dios demuestra que él es un solo individuo en cierta oportunidad aprovechando acá alguien me hablaba que el Dios tripersonal yo le decía lo que pasa es que los seres tripersonales no existen eso es eso es mitología usted no me puede demostrar a ningún ser existente inteligente que sea a la vez más de una persona todo ser inteligente que es es una sola persona cierto todo ser inteligente que nosotros conocemos ángeles u hombres son un solo individuo una sola persona entonces los seres tripersonales no existen eso cuando dicen que el Dios unipersonal de los unicitarios pues que de que otra manera puede ser Dios es que uno se puede pensar de dónde sacan esa idea de seres tripersonales eso está solamente en la imaginación mitológica inclusive hasta en cierta oportunidad un erudito trinitario llamado William Craig dice que la mejor analogía que él encontró William Lane Craig dice que la mejor analogía que él encontró para el Dios tripersonal es el Cerbero que es el el ser mitológico ese ese demonio mitológico de la mitología griega que cuidaba las puertas del infierno y tenía tres cabezas que porque ese parecía tripersonal porque en la naturaleza no lo pudo encontrar entonces lo que yo quiero decir con esto es que inclusive si uno fuera a esa interpretación que da Robertson de que significa de uno en esencia y naturaleza entonces eso está apoyando la la unicidad porque nunca en ninguna parte se habla de un ser de una esencia con tres personas eso por ninguna parte está o sea que hasta ese argumento mismo es en contra de ellos ese argumento se vuelve hasta en contra de ellos si uno lo analiza desde el propio contexto sano bíblico porque ninguna parte de la biblia dice que hay una esencia en tres personas o en tres personalidades eso ya sería una esforzar a meter el credo de atanasio dentro de la biblia pero para que Robertson pudiera concluir eso lo primero que él tenía que haber hecho era habernos mostrado un texto de la biblia donde nosotros hubiéramos podido haber leído claramente cierto que hay tres personas en una sola esencia pero en la biblia encontramos eso no no lo encontramos en el credo de atanasio sí ahí se encuentra ahí dice que una sola esencia en tres personas pero es que como nosotros no nos estamos basando el credo de atanasio como lo hace Robertson sino en la biblia entonces hasta eso inclusive se le volvería en contra a él uno entiende qué es lo que él quiere decir con eso de la esencia y ese jueguito de que la esencia tripersonal pero es que esencias tripersonales no hay la esencia tripersonal es simplemente una imaginación una mitología dioses tripersonales solamente la mitología el servero de la de la mitología griega del resto no hay ninguno más bueno de pronto por ahí hay otras mitologías con otros dioses de tres cabezas y toda esa cosa pero esa es la mitología nosotros estamos es en la palabra del señor o sea que sí entiendo como como Robertson pone aquí una cosa y luego dice otra cierto por un lado dice que significa una misma esencia pero luego ya donde está hablando de la unidad de los clientes con el señor entonces dice que es una unidad en propósito y es una unidad de otro tipo entonces finalmente termina dándonos la razón a lo que nosotros estamos diciendo que primero hay que hacer el análisis cierto del contexto y cuando el contexto resulta que por identidad el señor jesucristo es el mismo pastor de israel que vino a buscar las ovejas ahí no hay nada que hacer cierto sino creer a esa verdad pero ellos no la quieren creer lastimosamente esa es la realidad esa es la triste y dura realidad pero gracias a dios que hay gente que se está entendiendo y por eso nosotros nos alegramos de poder presentar esta verdad porque hay gente que está entendiendo y creyendo esta verdad amén amén gloria a dios mi hermano si muy buena esa referencia del señor William Lane Craig en comparar a la trinidad con el cáncer veros es una muy buena muy buena referencia la verdad yo creo que la mejor referencia comparativa que pueden hacer con la trinidad un perro de tres cabezas eso no nos lo inventamos nosotros fue mi nuevo erudito William Lane Craig que dijo que una forma clara para que la gente entendiera la trinidad era mirar el perro de tres cabezas el el guardián del inframundo gloria al nombre del señor jesús bueno quiero compartir con ustedes este comentario del libro hermenéutica bíblica la página 144 y 145 del erudito José M. Martínez experto en hermenéutica bíblica usted puede descargar su libro también en la internet él dice en ese que si la gramática es un gran es una gran ayuda que merece respeto pero no tiene la palabra final oído oído a estas expresiones que dice este erudito la gramática no tiene la palabra final muchos hoy día se basan en la finalidad y le dan la prioridad arbitraria a la gramática como si fuera lo más relevante de la interpretación pero en la cégesis la gramática es una ayuda pero no tiene la palabra final esto es lo que nos dice este erudito dos complementando nuestras notas sobre el estudio gramatical hermano hermano edu un momento perdón por eso cuando uno ve canales que maestro de griego que profesor de griego que experto en griego y cuando uno los ve saltar al análisis gramatical sin haber hecho la parte contextual definitivamente que es lo que saben de griego que es lo que saben de hermenéutica bíblica que es lo que entienden ellos definitivamente sobre esto mire que un erudito cierto un erudito incluso con un libro muy respetado como es el libro hermenéutica bíblica un libro muy muy respetado y muy bueno ese libro está diciendo claramente mire en exégesis la gramática es una gran ayuda que merece el respeto pero no tiene la palabra final vea usted eso es fundamental ese es alguien que sí sabe de hermenéutica ¿sí? pero ¿qué hacemos nosotros con esta gente de canal de griego maestro de griego expertos en griego que saltan de una vez a un análisis gramatical sin haber hecho un análisis contextual están demostrando que ellos realmente son esos unos aprendices me da la impresión a mí ¿cierto? incluso hay gente que se atreve a decir que usted no tiene autoridad para interpretar la Biblia porque usted no sabe ni griego ni hebreo le da una risa ¿cierto? le da una risa como si como si fuera un requisito fundamental tener que saber eso para poder interpretar por supuesto no estamos diciendo aquí que no sea bueno saberlo porque eso nos va a ayudar a fortalecernos más al saber estas cosas nos va a ayudar a fortalecernos más en la fe pero es de una vez derribando argumentos de charlatanes que no saben cómo se interpreta la Biblia y saltan como unos desesperados a inventarse la Trinidad no a leer la Trinidad sino a inventarse la Trinidad a diestra y a siniestra eso es lo que hacen ¿sí? adelante mi hermano ahora sí llegamos con el segundo punto muy buenas esas conclusiones son expertos en la insensatez es la verdad es la verdad y hay que decirlo de esa manera hay que decirlo de esa manera porque no hay otra manera de decirlo o sea tenemos que ser francos ¿sí? hay que ser francos hay gente pretendiendo erudición cuando realmente lo que están es quedando mal cuando uno mira a estos personajes hablando de estas cosas no definitivamente ellos no saben de qué están hablando ¿sí? adelante mi hermano mi hermano Edwin bueno dice complementando nuestras notas sobre el estudio gramatical de un texto hemos de hacer referencia a los modismos es decir a los modos de hablar escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicaría sus palabras entonces mire qué importante de lo que nos habla aquí también este erudito no solamente hay que tener en cuenta la gramática porque hay veces que hay términos que sobrepasan a la gramática que no pueden ser entendidos literalmente ni de manera gramatical sino que ellos tienen su sentido ese en el modismo o en en las en las formas de hablar de de cada lengua hay estructuras gramaticales que se salen verdaderamente de la lingüística hay estructuras que usted lee que no tienen en sí en sí una estructura gramatical definida sino que se tiene que analizar es por medio de del modismo o de los usos del idioma que se le da en diferentes culturas sí como expresiones figurativas que se usan en varios contextos que no tienen una interpretación literal ni gramática sino que son ya interpretaciones de modismos que ya usted las entiende es por su familiarizarse por su lenguaje por su comunicación pero no por su por su gramática o por su lingüística eso es lo que nos está diciendo aquí este erudito es excelente lo que usted nos acaba de decir hermano Edwin porque por ahí escuché también a el señor Luis Carlos Reyes que pretende de académico diciendo que las reglas de Corwell que perdón las reglas de Granville Char que definitivamente eran la muestra concreta y definitiva de que la trinidad existía y resulta que las reglas de Granville Char también tienen excepciones aquí lo estamos viendo cierto que las reglas gramaticales tienen excepciones y precisamente también las reglas de Granville Char tienen sus excepciones es decir nada ningún argumento que se inventen de debajo de la manga que lo quieran sacar para tratar de mostrar o inventarse a otra persona divina es distinta aparte de nuestro único Dios verdadero el único Dios que es el Padre cierto va a poder prosperar o sea nada en la escritura muestra ninguna trinidad entonces por eso llegan con ese desespero que hay que buscar por aquí que la regla gramatical de allí que la regla gramatical de acá si es que eso de verdad fuera cierto entonces simplemente lo leeríamos en la Biblia el Señor Jesucristo lo hubiera dicho los apóstoles y los prometo hubieran dicho Dios es tres personas y ya y lo hubiéramos creído pero no lo dijeron por lo tanto no lo tenemos por qué creer porque no es verdad lo que ellos dijeron es que solamente hay un Dios y que Dios se manifestó en carne entonces muy importante ese segundo punto me gusta mucho y sigamos adelante bueno allí en el mismo libro de José M. Martínez en la página 147 sigue diciendo este erudito sin menoscabo de cuánto llevamos dicho sobre el estudio gramatical hemos de recordar lo que más arriba anticipamos que los datos aportados por tal estudio no siempre son decisivos para la determinación del verdadero significado de una palabra o de una frase qué tan importante esto los datos aportados por tal estudio o sea del análisis gramatical no siempre son decisivos para la determinación del verdadero significado de una palabra o de una frase hay contenidos semánticos que escapan a la mecánica de todo análisis morfológico o sintáctico podemos usar una frase con un verbo en indicativo de carácter descriptivo y no obstante su verdadero sentido puede ser otro diferente AC Dieselton usa un ejemplo práctico usa un ejemplo práctico si yo exclamo esto es veneno puede estar haciendo una declaración descriptiva pero puedo también estar expresando un imperativo urgente rápido ve en busca de un médico o haciendo una advertencia cuidado no bebas eso el significado de las palabras depende de su situación no lingüística más que de la gramática ese punto ese punto ahí sí que es importante vuelva a leer ese último ese último punto subrayado ese punto que está aquí subrayado en rojo que dice el significado vamos a leer para que escuche esta gente y aprenda cómo es que se interpreta la Biblia cómo es que dice ahí dice el significado de las palabras depende de su situación no lingüística más que de la gramática muy bueno muy bueno eso no es verdad eso esto es algo muy importante porque es que lo está diciendo José M. Martínez mire usted lo está diciendo se lo está diciendo un trinitario a estos trinitarios para que entiendan cómo se tiene que aprender sí muy bien exactamente dice continuemos ahí con la conclusión sigue aquí en la en la página 148 el erudito José M. Martínez dice las limitaciones de la gramática varían según los géneros literarios en algunos de ellos especialmente en la poesía las declaraciones descriptivas o las proposiciones tomadas en su valor puramente gramatical tienen un valor relativo o incluso nulos si no se trascienden los límites de la literalidad en conclusión estudio gramatical del texto sí pero sin otorgarle funciones de árbitro supremo la lingüística es más que la gramática y la hermenéutica más que la lingüística excelentes palabras para concluir excelentes palabras para concluir prácticamente lo que nosotros hemos venido insistiendo a lo largo de todo este programa en conclusión el estudio gramatical del texto sí claro no nos estamos oponiendo a eso pero sin otorgarle funciones de árbitro supremo sin otorgarle funciones de árbitro supremo muy importante esa parte ahí porque tenemos que entender que la hermenéutica es mucho más que la gramática cierto entonces no se puede pasar a la parte gramatical haciendo ignorancia del contexto lo primero que toda persona tiene que hacer es ir al contexto para tratar de luego entender una porción de la escritura y así pasar al análisis gramatical entonces está demostrado que pasar al análisis gramatical para inventar lo que la Biblia no dice y para tratar de inventarse a un diostrino del que la Biblia no habló es una arbitrariedad muy grande ninguna parte de la Biblia ningún análisis ni ninguna regla gramatical puede cambiar o puede servir para cambiar lo que la Biblia dijo claramente que hay un solo Dios y que ese único Dios se manifestó en carne para darnos salvación agradecemos mucho a nuestro hermano Edwin Cardona una grande bendición haberle tenido en este canal en mi canal fe bíblica Julio César Clavijo gloria al nombre del señor Jesús ha sido una grande bendición para mí tenerle invitamos a los hermanos para que también visiten el canal de nuestro hermano Edwin Cardona que es soldado de Jesucristo gracias al señor por todos los hermanos que nos han acompañado fíjese que aún a estas horas de la noche tan tarde y la gente ahí gracias al señor es una grande bendición hermano Edwin tenga la bondad entonces usted de dar sus palabras de despedida muchas gracias por este tiempo por toda su exposición y que el señor le siga bendiciendo lo siga usando y vamos a estar pendientes de su canal Dios le bendiga Dios lo guarde bueno muchas gracias primeramente a Dios y nuevamente gracias al hermano Julio César Clavijo que nos da esta gran oportunidad de presentar estas enseñanzas y refutar tantos argumentos que se han inventado mire mire todo lo que hablamos y solamente tocamos dos versículos de la palabra de Dios dos versículos aproximadamente una hora para cada versículo porque hoy día estos personajes se han inventado tantos argumentos para meter una doctrina que no está en la Biblia la meten a la fuerza como sea la tienen que encontrar y entonces usan argumentos lingüísticos de todo lo que ellos se quieran amañar para meter la doctrina la meten como sea donde sea pero obviamente ninguna regla gramatical apoya esta doctrina de la Trinidad ninguna regla gramatical es más los mismos eruditos trinitarios contradicen los argumentos que los mismos personajes hoy día estos personajes modernos que están saliendo diciendo hablando de erudición y de conceptos lingüísticos y todo eso engañando a muchos inocentes los contradicen estos verdaderos eruditos usted puede descargar sus libros y leerlos como yo me gozo cuando leo estos argumentos de estos eruditos trinitarios viendo como refutan a estos personajes modernos que están saliendo con tantas horrorosidades y con tantas barbaridades acerca de la palabra de Dios entonces para mí es un honor el poder presentarles a los hermanos estos conceptos desde la parte gramatical y desde la parte lingüística refutar cada uno de estos argumentos que en realidad no son lingüísticos sino antilingüísticos y antigramaticales antihermenéuticos y antieseguéticos para mí es un honor y una honra el poder predicar poder refutar todas estas falsedades todas estas insensateces que se han inventado y todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga a los hermanos que estuvieron conectados que vieron la enseñanza y a todos los hermanos que posteriormente van a ver esta enseñanza y a los amigos que abran los ojos no se dejen engañar tan fácil de estos personajes que son expertos no en el griego sino en insensateces Dios les bendiga grandemente hermanos muchas gracias y bendiciones a usted y a toda la familia Amén gracias hermano Edwin el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde gracias a usted por habernos acompañado gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros ha sido una grande bendición y los seguimos esperando en este canal los invito también a que vean los videos que tengo aquí en este canal fe bíblica una grande bendición no he hecho hace mucho tiempo emisiones en vivo pero espero con la ayuda del Señor si Dios nos da la fuerza para el año entrante poder hacer algunas emisiones en vivo para que estén pendientes activen la campanita como dicen por ahí y estén pendientes de estos videos en el nombre del Señor Jesús yo les bendiga Dios les guarde a todos un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo